Hola, bueno, vengan con la lectura para el mes, vamos a ver qué está sucediendo con cada signo. Gracias a todos los que se suscribieron a mi canal, me viene muy bien, no puedo creer que llegue a la monetización, así que muchas gracias. Bueno, vamos, obviamente síganse suscribiendo, ¿no? Bueno, pueden colaborar conmigo a través de Cafecito, voy a tardar unos meses hasta hacerme millonaria con YouTube. Pero bueno, vamos a ver, vamos a arrancar con Aries. Aries, comentame qué te parecen las lecturas, es muy importante, ¿sí? Bueno, Aries, vamos a ver, a nivel laboral, bueno, Aries al fin, ¿eh? Yo siempre me acuerdo de las lecturas anteriores, en este caso salía como algo medio tóxico en el trabajo, ¿no? Bueno, acá mirá lo que salió, La Reina de Oros, Diez de Oros, acá hay un movimiento que has dado, ¿no? A ver, algunos arianos, yo me acuerdo que decía la lectura, que habían pegado tipo un portazo, ¿no? Como que pasaba algo, había una discusión o algo así, bueno, si hicieron algún movimiento el mes anterior, este mes ya se puede ver realmente, se puede ver realmente un resultado. Aries, me encanta, y mirá la carta que salió, Los Enamorados. Los Enamorados es una carta de decisión. A ver, tal vez, no tomaron ninguna decisión el mes anterior, y la decisión la están tomando este mes. La decisión que tomen, si van a tomar una decisión a nivel laboral, tiene que ver con la seguridad de uno mismo, la autoestima de uno mismo, y posiblemente, cosas que tengan que ver con lo legal, con lo moral, con... Me parece que Aries está, digamos, decidiendo en base a sus ideales, también, ¿no? Algunos arianos que son muy idealistas, van a ver expansionado todo lo que tiene que ver con su personalidad, porque va a estar Júpiter, el planeta de la expansión, sobre Aries. A ver, mirá también tu ascendente, porque es muy importante, porque durante el mes de junio se va a agrandar todo lo que toque Júpiter. Entonces, todos vamos a tener que ver dónde está Aries. Yo, por ejemplo, tengo luna en Aries, entonces, mi luna, mi necesidad, es lo que se va a agrandar, digamos, ¿no? Entonces, está muy bueno tener en cuenta eso. A nivel astrológico. Entonces, si vos, por ejemplo, sos ascendente Aries, también vas a tener algunos planetas en casa 2, que es la casa de cómo uno gana plata, ¿no? Va a estar Venus, Entauro, bueno, está el Nudo Norte, Urano... Yo hace un montón de tiempo que vengo comentando lo mismo. Aries tiene que, para evolucionar, replantearse realmente el modo cómo se valora, ¿no? Y tomar decisiones laborales en base a cómo se valora Aries. Me encanta, porque sale la reina de oros. Entonces, sobre todo hay energía femenina, ¿no? Creo que Aries lo que tiene que hacer acá es, digamos, valorar el modo de cómo recibe, más que nada, ¿no? Si el trabajo que tiene está bien pago, si el trabajo que tiene le sirve, le alcanza para el alquiler, por ejemplo, que está todo súper caro, ¿no? Es muy importante eso, tenerlo en cuenta. Aries. Puntualmente, me da la sensación de que hay mucha posibilidad u oportunidad de que tomes una decisión que te traiga más plata, realmente, ¿no? Sale 10 de oros con esta reina de oros, ¿no? Y la justicia. A ver, tal vez algunos están en un juicio laboral, por ejemplo, o esperando una respuesta. Busquen. Dentro del círculo de familia, hay una mujer que también puede dar una buena mano. Una señora mayor puede ser una persona seria, ¿no? Puede ser alguien de signos de tierra, que dé una muy buena mano. Inclusive, bueno, está mejor aspectado para la energía femenina acá, que tenga buenas decisiones, ¿no? También puede ser algo que tenga que ver con negocios, comercios, o algo que tenga que ver con abogados, jueces, leyes, ¿no? Todo lo que es moral, normas, cosas serias, trabajos serios. Bueno, a nivel mental, me da la sensación que Aries ha pasado por algunas toxiciadas, ¿no? Mira, sigue estando esta energía del mes anterior, que, bueno, yo creo que le ha llegado una propuesta a Aries que no le termina de cerrar. Tal vez viene por este lado de la decisión, porque en el amor realmente no se ve muy bien, Aries. Pero bueno, lo importante acá es enfocarse en lo positivo, ¿no? Algunos me comentaron, uy, me da un poco de miedo el talón. No, bueno, son energías disponibles, si no te resuena sueltarlo, por eso decía también de mirar el ascendente. Porque lo bueno de esto es que hay muchas chances de que Aries tenga un muy buen mes, siempre y cuando se enfoque en su valor personal, en lo que se merece, en lo que desea, en lo que quiere lograr y manifestar. Ahora, hay mucha posibilidad también de que Aries solo se enfoque en el trabajo, ¿no? Pero bueno, es lo mejor que puede hacer si no le está yendo bien en otras cosas. Eso es lo interesante, ¿no? Darse cuenta de que, de para qué lado ir, si uno no sabe bien para qué lado ir, para que le vaya mejor. Eso es lo más interesante. Arianos, hay energía femenina al principio. Ojo que pueden atravesar también por una situación de desamor, ¿no? Por eso digo, tengan en cuenta que si ustedes estaban casados, por ejemplo, porque está el nodo sur en casa 8, el nodo sur saca cosas, ¿no? Ustedes tienen a escorpio en nodo sur, entonces posiblemente tengan que revaluar su sexualidad o si están casados o en familia, en hogar, en matrimonio, también se revalúe esto, ¿no? El modo de convivencia, el modo de cómo uno fusiona todo lo que tiene con el otro, digamos, ¿no? Entonces, hay posibilidades de que si ustedes estaban en una relación, esto se corte o pase algo o haya pasado algo en mayo que en mayo estuvieron los eclipses. Entonces, sobre todo energía femenina, me da la sensación, la energía femenina, de que, digamos, por valoración personal no está de lo mejor, digamos, como por valoración personal está diciendo, uy, ¿cómo pude estar tanto tiempo en esta relación o en esta circunstancia con esta persona que no me daba lo que yo me merecía o lo que yo deseaba o lo que yo necesitaba para ser más feliz, ¿no? Entonces, hay mucha chance de divorcio o de separación y de nuevo me sale la energía femenina dando este golpe. A ver, ¿por qué digo energía femenina? Porque va a estar Venus en casa 2, que Venus es el deseo, es el modo de amar, es la belleza. Tal vez, simplemente, Aries puede ser que esté con una persona que le haga sentir feo o fea o que le haga sentir que no lo valora o que no la valora, ¿no? O qué poco que te da esta persona. O la otra persona, inclusive, puede decirte, si sos de esos arianos que no venían bien económicamente, posiblemente la otra persona te diga, mira, necesito otro tipo de relación más seria, necesito otro tipo de relación que me... no sé, ¿entendés? Por cuestiones económicas es posible que se dé un divorcio o una separación y es lo que viene saliendo, lamentablemente, Aries. Pero lo importante de esto es que vos ahí te vas a parar, digamos, pase lo que pase este mes, vos ahí te vas a parar, digamos, en lo que te mereces. Y eso es lo más importante acá, porque a veces hay que darse un palito o hay que pegarse un palito para darse cuenta de esta valoración, ¿no? Si alguien te soltó la mano, bueno, fíjate con eso, ¿no? También puede ser que si tenías un negocio con amigos, Aries, esto se rompa, ¿no? Mirá, sale el corazón herido en el tema de las amistades. Por ahí tenés amigos o amigas con las cuales te separas o te divorcias. Por el tema de valoración. Acá hay un tema de valoración. O vos no estás valorando lo que tenés enfrente, o los que están enfrente no te están valorando a vos. Es posible que esto se hable de frente, digamos, Aries, ¿sí? Eso es lo loco, que vos vas a saber de dónde viene. Lo importante de esto es que pase lo que pase, vos enfócate en tu trabajo o en encontrar un nuevo trabajo o en ganar tu plata o en cómo vos te valorás y te paras frente a los demás. Bueno, acá puede ser que una mujer, o hay una energía femenina de trabajar mucho, mucho, mucho para tapar una especie de depresión también, ¿no? O de decir, bueno, estoy trabajando mucho, mucho, no tengo tiempo para darte a vos, porque la verdad es que no gano nada estando cerca tuyo. Bueno, hay mucha energía de me sirve, no me sirve. Yo no soy muy fan de me sirve, no me sirve, pero lamentablemente es lo que pasa acá con Aries. Bueno, lo que decía, Aries, si vos venías bajo de autoestima, se va a agrandar esto, así que atención, si vos venías valorándote más, se va a agrandar. Si vos venías siendo una persona astuta, se va a agrandar. El tema de esto es que realmente hay que hacer un cambio, una transformación por una cuestión de esto se me está haciendo muy pesado, ¿me entendés? Y bueno, yo creo sinceramente que si hay un bache que es posible que suceda una especie de decepción que vos le generás a una persona o la otra persona te genera a vos, hay muchas posibilidades de que alejándose, ¿no? se pueda solucionar este tema. Hay un tema ahí de alejarse. ¿Qué dice? Uy, amistad, mirá, ¿viste? Hay un tema con las amistades este mes, Aries, ¿eh? Amistad, por ahí das un paso con alguien equivocado. Amistad de hogar, engaño, uff, éxito, alegría. Bueno, sinceramente, Aries, creo que sí hay un tema con amigos, familia, ¿no? Es posible que si, por ejemplo, vos tenés amigos que sentís que son familia, venga un engaño dentro desde ese lado. Pero bueno, este engaño, digamos, acá se ve también este engaño y rotura y este alejamiento, ¿no? De este engaño y rotura puede ser que saques este éxito y esta alegría que estás necesitando. Realmente me da esa sensación, Aries, realmente me da esa sensación que luego de este engaño vas a ver con más claridad, digamos, yo creo que pasa por el tema de la valoración, sinceramente, ¿no? De tomar una decisión de alejarte tal vez de la gente que te hizo daño o de la gente que te toxiquea y que alejándote de eso te des cuenta realmente de lo bien que te puede ir por otro lado. Aries, por favor, comentame qué te pareció la lectura. Es muy importante que me comentes, aunque sea un emoji, algo, y te suscribas a mi canal, ¿sí? Aries, bueno, nos vemos en la próxima. Hola, Tauro. Hola, Tauro. Tauro, bueno, vamos a ver las energías de este mes disponibles. Recordá comentarme algo, cualquier cosita, me viene bien para subir los algoritmos. Podés colaborarme a un cafecito, dos o tres, que me viene muy bien también. Gracias a los que se suscribieron a mi canal, me están ayudando muchísimo, pero estaría bueno que me puedan colaborar un cafecito también, porque va a tardar un tiempo hasta que me haga millonaria con YouTube. Así que, bueno, vamos a ver, Tauro, taurinos, taurinas. Bueno, Tauro, tenemos un par de planetitas preciosos arriba tuyo. Durante este mes va a estar Venus en Tauro, ¿sí? Es hermoso porque es un muy buen mes para embellecerse a uno mismo, es un muy buen mes para disfrutar de los placeres, de todo lo que a los taurinos les gusta, que es comer la buena vida, ¿no? Disfrutar de todos los sentidos. Es muy importante, Tauro, si tenés algún cambio de look o alguna cosa, este mes es clave para que lo hagas. Todo lo que es imagen, ¿no? Imagen personal, belleza. Bueno, Tauro, vamos a ver qué está pasando aquí. Hablando de imagen personal, belleza, Bueno, miren la lectura de Tarot Gitano, que es una lectura atemporal. Había salido una especie de energía femenina, media de mamaluchona, guerrera, una mujer guerrera, ¿no? Muy presente. Y acá vuelve a salir de nuevo una reina de espadas. Esta reina de espadas, Tauro, es una persona con energía femenina que corta y libera, ¿sí? Es una energía de mujer inteligente. En este caso ya, tal vez viste mi mensaje y te diste cuenta que estabas haciendo mucha fuerza con algo y ya este mes se ve más la energía de usarle más la inteligencia y la astucia que otra cosa. Bueno, me resulta muy interesante porque, a ver, a nivel trabajo se ve un rey de copas con un cinco de oros, cuatro de bastos. Algunos taurinos, taurinas, tal vez han atravesado una situación sentimental que les ha afectado a nivel laboral, ¿no? Pero, bueno, se ve acá también como un resurgir de las crisis. Tal vez algunos tienen un negocio que no les ha ido muy bien en los meses anteriores. Este mes se puede retomar un poco. Inclusive también acá hay una cuestión de más tristeza que otra cosa, ¿no? Se ve una cuestión de, bueno, por ahí la plata no alcanza tanto porque la estoy invirtiendo en mi hogar, en mi familia, ¿no? Tal vez Tauro se está dando cuenta de que, bueno, esto que decía yo en la lectura de Tarot Gitano, que salía un poco esta energía de estoy gastando mucho en mi familia, ¿no? Bueno, Tauro creo que este mes se va a dar cuenta que, digamos, tiene que gastar más en uno mismo que en los demás. Esta es la sensación que me da realmente, ¿no? Hay energía de festejar o de que este mes vaya un poco mejor. Bueno, está esta energía de mujer, de energía femenina, de cortar y liberar. Bueno, es posible que le corte los viveres a algunas personas, ¿no? Que te has dado cuenta de algunas cosas. Bueno, también algunos Taurinos van a tener, tienen a muy, muy, muy activo, tienen muchos planetas en Aries. Es muy importante, Tauro, que veas todo ascendente también para que veas, porque hay varios movimientos en Aries este mes y hay varios movimientos en Tauro. Aries, para los ascendentes Tauros sobre todo, Aries es la casa 12. Entonces, acá se pueden estar despertando miedos, temores, paranoias, inclusive algunos Taurinos que tienen adicciones se puede estar despertando de nuevo, sueños intuitivos. Bueno, si Tauro tenía este tipo de cuestiones medias aguerridas, es posible que todo esto sea grande, ¿no? Si había algunos Taurinos medio peleadores, discutidores, se va a agrandar. Si había algunos Taurinos medio paranoicos, se va a agrandar. Y también es posible que se agrande esto que estaba diciendo, de embellecerse uno mismo, de preocuparse más por uno mismo. También, Tauro, que se guarde un poco de sus relaciones. Al activarse la casa 12 para ascendente Tauro sobre todo, por ahí se van a dar cuenta de que tienen que, digamos, usar menos la energía porque no ganan tanto, ¿no? Porque no sacan tanta retribución dándolo todo. Tauro tiene esto, ¿no? Dicen que Tauro es el signo, al ser el signo de tierra más inmaduro, digamos, es como el más sanguinario para ganar plata, ¿no? Es el primer signo de tierra. Entonces, Tauro tiene esto de querer ganar, 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 ganar. De disfrutar de los vicios, de disfrutar de las pasiones, de todo lo que es tangible, ¿no? De todo lo que se puede tocar y palpar. Bueno, es posible que Tauro se dé cuenta que tal vez dándolo todo no alcanza. Es como, bueno, tal vez probá dando un poco menos y ahí te das cuenta de tal vez recibas más, ¿no? Hay un tema acá con eso. Bueno, sobre todo, energía masculina, si hay taurinos hombres, es este 8 de copas acá que es como un alejamiento, ¿no? Esto que digo, me da la sensación que si hombre, taurino, está dándolo todo, hay posibilidad de que se guarde un poquito, ¿eh? Sinceramente. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? Ah, acá. Ay, sí. Bueno, a ver. Me parece que salía la energía femenina media aguerrida, media peleadora. Bueno, acá también, ¿no? Hay un tema con tomar las riendas de tu valor propio y tu valor personal para equilibrar un poco más y estar un poco menos aguerrido. Bueno, a nivel mental, sí veo esta energía de Tauro receptivo o esperando que los demás se acerquen, no dándolo todo, no persiguiendo tanto a lo que persigue siempre, ¿no? Y también, Tauro, me da la sensación, ¿sabés qué? De trazando planes a largo plazo. Este 3 de bastos es una energía de, bueno, de acá a 3 meses a 2 meses, quiero hacer esto, por ahora no voy a decir nada, ¿no? Es un mes medio guardadito, Tauro. También porque, bueno, es posible que en mayo hayas tenido una sacudida interesante. De fines de abril hubo un eclipse, así que algo ha pasado que te ha abierto los ojos, posiblemente. Bueno, Tauro, a nivel amistades, se ve como esta especie de la familia otra vez. Tal vez, mirá, Tauro estaba medio cerradito. Bueno, tal vez sí es un mes que los vínculos de Tauro sean más los familiares que otra cosa, realmente. Y para los taurinos están solos o solas, es posible que puedan encontrar o conocer a alguien dentro del ambiente familiar. Si están solos o solas buscando a alguien, es posible que tengan una propuesta o que en un evento... Hay energía de fiesta también para fines de junio, ¿eh? Cumpleañitos, alguna cosa así. Bueno, Tauro, esto de la valoración personal, del amor propio, de la belleza personal, de los cambios de look, de... Bueno, me guardo un poquito porque la verdad que para qué tanto, ¿no? Bueno, mirá. En el amor sale la emperatriz haciendo unos malabares con unos inicios. Sale de nuevo esta energía femenina. Para taurinas están haciendo malabares con arrancar este nuevo camino, porque vos te diste cuenta que si tomás otro camino, posiblemente te vaya mejor, ¿no? Entonces, hay energía de... Ahora a ver, los taurinos que están con alguien están haciendo una especie de malabares, pero medio de tomando las riendas. Sobre todo energía femenina. Acá se ve como una mujer que... Bueno, me voy a sosegar un poco porque quiero iniciar esto, quiero lograr esta meta, este objetivo. Lo único que se ve medio raro y tauro es que puede ser que tengas algunas rabietas, ¿no? Porque sale en la salud caballo de bastos. Bueno, si taurinos tienen muchos planetas en Aries, ¿qué es posible? Aries es el planeta de la guerra, de las peleas, de las discusiones y de la actividad. Entonces, algunos taurinos, si salen medio rabiosos, recomiendo hacer actividad física realmente. Acá sale el caballo de bastos. Tomar acción. También cuidado con las comunicaciones, las redes sociales, los mensajes que dan a través de... ¿Cómo hablan, no? Porque hay un tema con las discusiones posiblemente. Pero bueno, para evitar estas energías agarridas, se recomienda hacer actividad física. Acá sí se recomienda moverse. No te digo... Juntarte tanto con gente. Tal vez actividades más solitarias, pero de fuerza física, de cardio, ¿no? Cardio kick, todo lo que es movida, movida. Bueno, los que están en pareja, ya te digo. Acá hay algo que equilibrar. Con toda la familia se ve una energía de, bueno, quiero equilibrar esta situación. Acá hay alguien que tiene que sanar realmente, equilibrarse de cierta manera. Y se ve mucho una energía femenina de signo de fuego dentro de la familia, del hogar, de la casa. Acá pueden ser los taurinos que se pongan con esta energía de Aries que decía de guerra de acción. No tienen a nadie. Pero sí se ve una energía fuerte de signo de fuego dentro del hogar familia. Una mujer que se arremanga y hace como saliera en la lectura del tarot gitano. Una energía que puede ser de Leo, Sagitario, de Aries, ¿no? Se ve muy, muy, muy fuerte esto. Leo... Perdón. Tauro, lo único... Leo puede ser esa persona que salga en tu vida, Tauro. Bueno. Entonces, Tauro. Acá, sinceramente, hay que sanar el modo de comunicarse. Como consejo, hay mucha chance de... Bueno, tal vez sea un mes que tengas que esperar que alguien tome las riendas o que alguien te hable, sinceramente. Y cuidado con tomar la iniciativa con algunas cosas de mala manera. Se ve igual una energía de festejo, pero un poquito... Muy femenina, sinceramente, la energía que se ve. La energía femenina, taurinos, taurinas. Los hombres también pueden tener energía femenina. Es la de esperar a que los demás se acerquen a vos. Es la de esperar a ver qué tienen los demás por ofrecer. No darlo todo, todo el tiempo, ¿no? Amor propio, Tauro. Es clave, clave el amor propio. Bueno, como cartita de tarot gitano salió prudencia, hogar, luchas. ¿Ves? Éxito. Reflexiones. Bueno, esto que te decía, Tauro. Hay muchas posibilidades, entonces, de que tengas que tener prudencia, sobre todo si estás conviviendo con alguien, tengas que tener prudencia con la persona con la que vivís. Prudencia con tus familiares. Acá se ve sanar relaciones familiares también. En el amor se ve bien. O sea, si estás solo, solo hay posibilidades de que aparezca alguien. Pero creo que Tauro está medio enfocado con que sí hay chances de que haya discusiones, sí hay chances de que haya algunas peleas con la familia. Acá hay energía femenina de cortar y liberar, ¿eh? No sé si Tauro quiere arrancar un nuevo camino por otro lado. Pero sí me da la sensación que el éxito va a venir de reflexionar sobre estas peleas. Me acuerdo que en la lectura anterior había salido que una discusión a veces es saludable, ¿no? Sin pelearse. Bueno, acá hay chances de que otra vez está muy activa esta situación. Y bueno, salió como consejo de Tarot Gitano. Prudencia entonces con el hogar porque puede haber peleas y vas a tener éxito siempre y cuando vayas reflexionando cada paso que das, Tauro. Espero que te haya gustado. Comentame, suscríbete y nos vemos en la próxima. Hola, Géminis. Géminis, vamos a ver qué energías tenemos para vos. Acá hay un temita con algo a largo plazo que ha pasado, ¿no? Por lo poquito que se acaba de caer. Tal vez esperabas hace un tiempo, esperabas lograr algo a largo plazo y no ha salido, por ejemplo, ¿no? Aparecía un hombre de signo de fuego. Alguien de Leo, Sagitario, Aries. Ahí. Vamos a ver qué pasa con Géminis. Géminis, gracias por suscribirte a mi canal. De a poquito estoy logrando lo que estaba deseando. Bueno, lo que está sucediendo con Géminis es que estuve investigando en estos días qué pasa con Géminis, que siempre sale algo económico, ¿no? Bueno, las buenas noticias para Géminis son que Júpiter está dando vueltas, está transitando por tu medio cielo, ¿no? Sobre todo para los que son ascendentes Géminis. Entonces, el medio cielo dentro de una carta astral es la zona de carrera y de profesión, de metas laborales. Pero, más que nada, es de fama, de fortuna. No te digo de trabajito, sino de darte a conocer, ¿no? De lo que es carrera. Por eso yo decía, Géminis, si estudiaste algo, metele con eso, como sea, como pueda, fíjate, porque es lo mejor, mejor aspectado que tenés, digamos, ¿no? Para los geminianos que han estudiado algo o que tienen una carrera, una carrera profesional, ¿no? Todo lo que es fama, digamos, es lo que está creciendo. Ahora, Géminis, si tenías mala fama, también va a crecer, porque Júpiter agranda todo lo que toca, ¿sí? Así que hay que estar muy, muy atento con eso. Bueno, Géminis, mirá, acá lo que sale es un inicio que transforma toda la cuestión. Por eso te digo, tal vez viste mis lecturas y te diste cuenta algo a nivel trabajo. Tal vez, Géminis, ahora, lo que estás haciendo, si estás viendo la lectura en junio, durante junio vas a estar, digamos, poniéndole amor a tus miedos, a tus temores, a esto de que tenés miedo que suceda, ¿no? O como que querés dar ese paso, tal vez, hacia tu carrera y te da como un miedito o alguna cosa que salga mal. Entonces, Venus en Tauro, aparte tenés Nodo Norte en Tauro, hasta el 2023. Entonces, hasta el 2023, 2023 y medio, vas a estar teniendo en cuenta estos miedos y temores que a veces uno es su propio enemigo, ¿sí? Así que atención con eso. Bueno, esto que te digo, que también va a estar Quirón y Marte en Aries, fíjate en tu carta astral dónde te cae Aries, por eso te digo, mirá tu ascendente también, porque hay un tema, guerra, amor, guerra, sanación, sanar la guerra o guerra que trae dolor, ¿no? Hay un tema ahí. Bueno, para ascendentes Géminis, durante el mes de junio, fines de junio, esta lectura es de mediados de junio en adelante, yo estoy adelantada con el tema de los planetas, vamos a ver qué pasa. Bueno, es así. Puede ser que a nivel trabajo haya algo que sea grande, como te digo, y que vos estés replanteándote el tema de los miedos y los temores. Desde el 15 de junio en adelante, Mercurio, el planeta que te aspecta a vos, Mercurio es el planeta del comercio, del chamuyo, de dialogar, de la inteligencia, de las comunicaciones. Es posible que, durante mayo, principio de junio, tengas un tema con el que Mercurio retrogrado te impide, sobre todo si trabajas con cosas que tengan que ver con comunicación, es posible que se haya bloqueado algo, digamos, ¿no? Entonces, acá, en la parte del trabajo, lo que se ve, ya te digo, es un inicio que cambia toda la cuestión, pero este cambio radical te va a traer alegría, ¿no? Te va a traer templanza, te va a traer tranquilidad, eso es lo que me gusta. Es un momento durante todo el año, ya te digo, hasta el 2023, te vas a dar cuenta que vas a tener que resguardarte un poco. Tal vez, sí, es un tema, el tema de, bueno, cómo yo trabajo, o cuánto tiempo le dedico de mi día al trabajo, ¿no? Si mirás mis lecturas, posiblemente te lo estés planteando ya. Entonces, tal vez arrancás un nuevo trabajo que te trae más calma, un trabajo desde tu casa, un trabajo que te, por ahí son menos horas, tal vez no ganas tanto, pero lo que estás priorizando Géminis acá es la tranquilidad mental, ay Dios, calma, por favor, Géminis, yo entiendo, yo entiendo que es un momento en el cual sentís ese impulso de, bueno, es el momento de hacer plata, está súper bien aspectado para hacer plata, pero vos tenés en cuenta que si te pasás de estrés, ¿de qué sirve la plata? Si después no tenés tiempo para salir por ahí a andar de joda, ¿me entiendes, Géminis? Entonces, hay muchas posibilidades de que realmente arranques algo y que a vos te traiga mucha más calma, o sea, es muy importante, Géminis, y espero, espero que logres darle la vuelta, aparte que Géminis, a partir del 15 de junio en adelante, Mercurio, que es tu regente, va a entrar en Géminis, entonces, tómalo con calma, lo que quieras lanzar, lanzalo del 15 en adelante, el trabajo, el cambio, si te va mal en el trabajo, tené en cuenta que vas a tener que esperar y que a partir del 15 de junio en adelante van a empezar a avanzar las cosas nuevamente, ¿sí? Mirá, yo creo que Géminis realmente se está enfocando en la plata y acá está el juicio, mirá, es posible que recibas un llamado o que alguien se acerque a vos o que recibas un comunicado que te haga sentir realmente muy bien o que tengas un triunfo, un reconocimiento, que salga algo muy bien, pero que a la vez ves esta carta que sale acá, por eso te digo, para mí o puede haber ganancias pero poca felicidad porque no hay tiempo, digamos, porque no hay tiempo para disfrutarlo, eso es lo que me parece, pero bueno, yo creo que sinceramente hay un tema con darlo todo pero sentirse solo y creo que está en la mente de Géminis realmente eso, tal vez estás pensando si están solos o solas hay mucha energía femenina acá de amante no de amor de verdad, me entendés bueno, y en el tema de las amistades acá hay posibilidad de que te hayas peleado bueno, atención porque la conjunción que hay desde el 15 de junio en adelante entre Marte y Quirón es sanar realmente algunos le caen la casa 10 algunos le caen la casa 11 entonces es sanar si te peleaste con compañeros de trabajo y es sanar si te peleaste con amigos perdonar Quirón es el sanador herido así que puede ser cuidado con el tema de las amistades que puede haber incidentes porque acá se ve una especie de peleita y discusión pero que agarrame porque lo mata mira es una persona que está con todas las espadas y la otra metiéndole las manos en el león como diciendo déjalo no saltes no saltes el que se enoja pierde y aparte está la sacerdotisa al lado que es sosegando ya te digo hasta el 2023 mediados de 2023 vas a sentir esta necesidad de resguardarte de salir poco entonces si te peleaste con algunos amigos está muy bien que ese tiempo lo emplees en ganar dinero en la plata se hace entre los 30 y los 40 dicen ahora los tiempos han cambiado un poco pero bueno mira acá en el amor sale 10 de copas ves siempre sale que Géminis le perturba un poco el ámbito familiar no sé si tuvieron hijos que bueno por ahí hay hijos que son yo estuve viendo ay como es la estandapera esta Laila Roth que ella está planteándose el tema de tener hijos y bueno búsquenla si quieren Laila Roth y bueno y habla sobre lo malo de tener hijos y dice este pibito que le tengo que cambiar los pañales todos los días lo quiero matar bueno ay Dios por favor no desde un lado tóxico pero si se ve que en el amor realmente esta familia feliz que perturba sobre todo para los que están en pareja creo que realmente el tema de haber tenido familia o hay familiares que cansan o agotan entonces Géminis realmente está entre la introspección y que solo quiero ganar dinero o sea encárgate vos de la familia papu ¿entendés? bueno y sale acá el mundo entonces por eso te digo a nivel amor si estabas ya en pareja con alguien esto perturba cansa un poco más bien agota ¿no? tal vez vos con tu familia estás bien pero mirá uuuh la puta madre no había visto esto todavía mirá pareja hay un corazón roto energía femenina sobre todo un poquito dolida acá hay una traición que te has enterado ¿no? mirá para los que están en hogar familia si quieren saber más o menos quién de la familia está medio malo medio triste se ve una energía de signo de tierra acá que puede ser de Tauro puede ser de Virgo Capricornio esta mujer está herida ¿no? y aparece este hombre acá un rey de copas es una energía masculina que puede ser puede ser de Pisces puede ser de Cáncer o de Scorpio o es una persona que vibra mucho en este tipo de energía ¿no? bueno entre los dos pareciera ser que hay una especie de traición es posible que ya te digo si sos energía femenina si estás en pareja viviendo con alguien realmente esta reina de oro se está agarrando al dinero ¿no? se está enfocando mucho en la plata y bueno posiblemente haga lo que quiera lo que se le cante para lograr sus metas sobre todo si sos gemeniana ¿no? bueno y este hombre con exceso de sensibilidad exceso de bueno hay realmente o sea lo lamento mucho pero realmente acá hay un engaño y un dolor hay una traición hay una cosa ahí que duele duele muchísimo y en el amor sale agotamiento para los gemenianos que están solos o solas no estén tanto con familiares de verdad les digo es un momento para empezar a sanar mirá algunos ascendentes géminis va a entrar Quirón en casa 11 algunos ya lo tienen entonces fíjense en su carta astral donde está Quirón porque es momento de sanar con las amistades ¿sí? si sos de esos gemenianos que están mucho mucho con la familia es momento de hacer las pases con tus amigos realmente la familia cansa mucho sinceramente y bueno mirá en la salud sale este 8 de copas que es un señor o una señora yéndose aferrándose al dinero ¿viste? géminis bueno atención con eso acá hay una mujer que posiblemente ojo cuidado atención energía femenina ahí ya le importa todo un carajo y sale acá como última instancia ¿ves? mirá torre mujer sosegándose es como hay que sosegar cuidado con las peleas en serio las discusiones es momento de guardarse géminis prevenir 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 ¿sí? bueno por por tranquilidad uno posiblemente se guarde realmente de verdad bueno y tal vez si está muy muy solo muy sola empezar a salir de nuevo porque sale aferrándose al mundo tal vez un viaje al mundo ¿no? salir el mundo está a tus pies géminis no te quedes no te encierres estás muy muy fijo con alguien que no te da bola que no es tu pareja anda por otros rumbos porque el mundo está disponible para vos ¿sí? salen las aclaraciones otra vez mirá en la lectura de tarot gitano mirala había salido las aclaraciones engaño ay Dios Géminis ay Dios bueno Géminis que sirva para prevenir hay que estar con cuatro ojos acá sobre todo si estás en pareja cuidado aclaraciones engaños secretos para mí se sabe de este engaño un engaño sale a la luz te enterás de algo o vos haces algo y bueno listo sí chau la hice chau porque dice aclaraciones engaños secretos destino lucha por ahí te enterás que alguien te traicionó sale más bien una ruptura en el trabajo y sale decepción amorosa por eso te digo para lo mejor 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 que está expectado es para hacer las paces y apoyarte en tus amigos realmente Géminis bueno espero que te haya gustado mirá tu ascendente por favor nos vemos hola cáncer cáncer traigo las energías disponibles desde el 15 de junio en adelante feliz cumpleaños a los que cumplan en junio vamos a ver dos de bastos bueno claramente se queda una cartita el dos de bastos es el segundo paso damos ese segundo paso cáncer qué opinas bueno qué te iba a decir mientras estoy mezclando gracias a los que se suscriben miran mis lecturas compartan el canal pueden colaborar conmigo a través de cafecito que voy a tardar un buen tiempo hasta hacerme millonaria con youtube así que cáncer vamos a ver qué onda esta lectura tenemos algunos tránsitos muy 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 importantes para algunos ascendente cáncer por eso siempre digo mira tu ascendente mira tu ascendente haceme caso porque el ascendente te trae una manifestación si sos ascendente cáncer sobre todo la manifestación linda buena y positiva que hay es económica muchos ascendente cáncer van a tener hace un tiempo ya júpiter está transitando por aries algunos ascendente cáncer tienen a júpiter en el medio cielo qué es el medio cielo el medio cielo es la zona de la fama es la zona de la carrera no del trabajo de la carrera si estudiaste algo cáncer de la fama de la carrera de eso que vos decís bueno me encantaría hacer plata con este talento que yo tengo digamos bueno entonces júpiter va a agrandar todo esto de tu medio cielo la meta vos para qué naciste para qué sentís que viniste a esta tierra más allá de hacer plata o no bueno lo bueno lo malo que vos tengas también la fama es como te miran los demás si tenés mala fama se va a agrandar si tenés buena fama se va a agrandar me entendés va a estar un tiempo júpiter ahí así que eso quería resaltar y algunos ascendente cáncer van a tener algunos tránsitos siguen teniendo este nuevo norte en tauro así que algunos ascendente cáncer lo que está sucediendo es que se está agrandando el tema de las amistades se está poniendo mucho foco en el tema de los amigos y venus en tauro lo que va a hacer es embellecer así que puede ser que algunos que están solos o solas puedan conocer el amor dentro del círculo de amigos así que atención con eso cáncer bueno viste eso que te decía de júpiter esto que te decía de júpiter en el medio cielo hay éxito y hay triunfo para todo lo que vos quieras hacer en base a tu carrera profesional a tu carrera no al trabajo porque algunos trabajan de cosas que no les gustan ojo con eso no trabajo es carrera si estudiaste algo ojo con eso sobre todo si estudiaste algo que tenga que ver con algo medio espiritual por ejemplo bueno este mes de mediados de junio en adelante hay un gran éxito hay un gran triunfo acá que se viene y el reconocimiento de la meta profesional acordate lo que te digo viene por ese lado el triunfo si tuviste un reconocimiento va a ser muy bueno o sea sobre todo para los que son artistas que se muestran al mundo con el tema fama y todo eso sobre todo para los que son artistas es muy bueno vamos a ver en el trabajo para los que trabajan ¿no? plata plata bueno hay un nuevo inicio hay una llamada hay un resurgir de las cenizas por eso te digo si venías con algún trabajo que tenga que ver con tu carrera o si sos artista y demás es posible que tengas un reconocimiento que sea positivo o que vos hagas todo lo posible si viste esta lectura para que ese reconocimiento empiece a manifestarse de nuevo ¿no? el juicio es un resurgir de las cenizas si no tenías trabajo empieza viene ¿no? tal vez es un trabajo que tenga que ver con objetivos o bueno todo eso excelente cáncer darte a conocer excelente si estás solo sola buscar el amor por las amistades mira o meterle amor a las amistades también ¿viste? si te peleas con algunos amigos bueno en la parte mental de cáncer esto que se ve acá ¿no? como un sanar algo del pasado luchar contra el pasado sobre cosas que han pasado ¿no? cáncer tiene eso que siempre mira para atrás camina para atrás como un cangrejo bueno luchando con eso si viste las lecturas anteriores donde yo lo recalco algunos ni siquiera saben cómo son las características de su signo ¿no? entonces bueno las aclaro porque es muy importante tener en cuenta esta característica luchando contra cosas que han pasado si pasó algo en el dolor vas a estar como mirando un poco eso ¿no? bueno sí porque algunos van a tener a Mercurio en Géminis que es comunicarse con el pasado así que desde 15 de junio en adelante hay posibilidad de que algunos de cáncer se vean con gente que hace mucho tiempo que no ven o le hablan por las redes gente que hace mucho tiempo que no le habla esa energía de encuentro ¿no? y mirá algunos ascendente de cáncer algunos cáncer van a tener algunos tránsitos sí todo lo que es casa 11 ¿no? amistad Venus va a estar Urano bueno puede ser que aparezcan amigos de golpe que se vayan amigos de golpe también porque está Urano en Tauro Urano en Tauro estamos ahí hace un montón de tiempo cáncer para cuando veas esta lectura hasta 2023 mediados de 2023 todo lo que es amistad vas a estar replanteándote inclusive cambiando el modo de amar por el tema de las amistades claramente o sea para cuando lo veas esto entonces en el tema de las amistades acá sale este 7 de oros con este 5 de bastos que es como bueno estas amistades me dan ese reconocimiento que yo quiero dicen que sobre todo para los artistas ¿no? o los que quieren hacer algo que tenga que ver con público o con bueno inclusive un negocio un cliente ¿no? si vos tenés un negocio si no creces es porque estás mal rodeado si vos tenés un proyecto artístico si no estás creciendo es porque esos amigos no te quieren ver bien ¿no? porque realmente uno crece cuando le dan la mano a las amistades nadie crece solo por ahí puedes hacer algo pero no vas a llegar a esta cima atención a la cima que quieras llegar en tu vida porque no se llega solo entonces es ¿ves? haciendo como malabares con peleas de algunos amigos que te has peleado antes claro se ve muy claro esto inclusive cáncer acá mira en el pasado era como aferrándose al dinero o a las metas económicas pero sintiéndose solo y ya no hay tantas ganas de sentirse solo ¿no? entonces para mí acá si hubo alguna pelea con alguien del pasado para cáncerianos masculinos si les gustan las mujeres acá hay energía femenina ¿eh? muy presente dentro del amor y en el medio de la lectura así que puede ser que ya has tenido una discusión con alguien hay alguien que vibra mucho con energía de aire alguien volátil alguien idealista también alguien que la seducís por la mente digamos ¿no? porque saben el amor la reina de espadas puede vibrar como alguien de Géminis de Libra o de Acuario es alguien que le entras por la cabeza ¿no? claramente y si no vas a estar vos con esta energía pero bueno atención porque Mercurio en Géminis lo que va a hacer es despertar atención porque Mercurio en Géminis lo que va a hacer es despertar estos miedos entonces hay posibilidad inclusive cuando entra Venus también en la casa 12 hay posibilidad de que si te gustan las mujeres o que vos seas cáncer mujer empiezas a tener miedos temores paranoias ¿no? y sale esto si sos canceriano y no te gusta una mujer esta mujer tiene un tema con la mente con las ideales pero está nubladito o sea si te interesa alguien realmente de cáncer tenés que tener en cuenta que tenés que que esta persona puede estar un poco perturbada creo que había salido ya en la lectura de Tarot Gitano mirala esa también un poco música súper fuerte porque hay mucho ruido exterior bueno entonces atención porque tal vez todo lo que suceda no sea algo que realmente sea con algo tangible de verdad que pasó sino que es algo mental ¿no? si te interesa alguien atención porque capaz le pasa algo con lo que esta persona piensa ¿no? inclusive estás vos mucho pensando también en esta energía femenina mirá sinceramente si te gusta alguien si está solo sola esta persona está esperando que vos le hables y digamos mentalmente no es tanto de mostrarle el cuerpo sino como que le hagas pensar cosas ¿no? bueno dicen que a las mujeres nos gusta mucho imaginarnos cosas entonces bueno es una clave también que lo que le hagas imaginar ahora se suele imaginar digamos que ella piense que no sé ¿entendés? bueno esas cosas sale entonces canceriana cancerianos hay encuentro hay amor y lo importante acá es salir a divertirse tal vez hay un tema porque mirá es como el pasado pelea el futuro amor diversión ¿no? bueno la energía hay una energía de pareja mirá salen un emperador y una reina de fuego juntos yo creo que si te interesa alguien ten en cuenta que le entras por la mente para después disfrutar en plenitud de la pasión de la sensualidad ¿no? que era lo que había salido en las lecturas anteriores a nivel sanación que cancer tiene que sanar el modo de seducir el modo de amar el modo de relacionarse inclusive el modo de tener sexo realmente ¿no? el modo de como uno se enamora entonces ya te digo igual cancer es un excelente mes realmente lo que quería ver acá es que hay un tema con hacer malabares con los miedos y los temores si sos canceriano sobre todo masculino acá es una cuestión de bancar y de creer mucho en vos hay mucha energía de que es posible que si tenés algún problema de salud es porque te sentís mal y necesitas amor de verdad o sea capaz estás negado ¿no? negada pero realmente acá el tema es encontrar el amor sinceramente ¿no? hay una energía femenina que lo único que quiere es divertirse así que es posible que también a través del humor por eso te digo es alguien que le entras por la mente ¿no? bueno y date cuenta que tal vez si te interesa alguien esta persona tiene miedos temores pero bueno es cuestión de vos estar sólido sólida y seguro segura seguro segura de quien sos o sea como que es una cuestión de seguridad personal lo que te va a hacer llegar a esta persona sobre todo estás solo sola si estás en pareja también ¿no? es un tema los ideales bueno atención a los mensajes que los programas de televisión que miran los programas de radio que miran todo eso si te hace mal si vos te das cuenta que hay algo ahí que no te gusta el mensaje que llega no lo mires ¿no? si estás en pareja cáncer para mí hubo una especie de separación antes o hubo un cambio radical en el modo de amar es clave acá salir a divertirse y es una energía de fuego y pasión lo que hay por ahí antes no andaba muy bien a nivel sexual y ahora empieza a mejorar todo la energía canceriana también es un tema de tal vez tienen un cumpleaños ah bueno sí claro hay fiesta acá algunos cumplen años es verdad porque si hay la fiesta en la casa bueno es una fiesta en tu casa cáncer para festejar tu cumpleaños arremangate y organiza vos tu fiesta clara la energía que hay invita a esa persona que vaya a tu casa invítala vamos a ver cáncer consejito consejito para conocer esta persona bebiendo uy dios pensé que era una serpiente ¿es una serpiente? ¿qué dicen? las lecturas anteriores habían salido mirá la lectura de tarot gitano mirá una persona bebiendo tirando algo a la basura esto no sé qué es lo primero que vi fue una serpiente pero ¿puede ser tipo un arco de flecha? bueno no sé es un tarot súper viejo así que claramente algunas cosas no bebiendo bueno acá también bueno ojo en el cumpleañitos las joditas ojo con el exceso de drogas y alcohol diría el Ricky Spinoza el exceso de drogas y alcohol es perjudicial para la salud cuídate porque nadie lo va a hacer por vos dos veces sale que una persona bebiendo esta persona está tirando algo a la basura y esta persona está bebiendo con una caña de pescar bueno vénganse acá para juni vamos a pescar unos pejarreyes festejamos el cumpleaños acá si no bueno dice laboriosidad bienestar suerte destino enmienda ¿qué es la enmienda? sabiduría bueno cáncer excelente mes excelente mes espero que te haya gustado el consejito que te di como consejo de tarot gitano dice laboriosidad bienestar ya te digo fama fortuna metas laborales darse a conocer excelente mes del 15 de junio para adelante acordate para cuando entren los planetas en cáncer ojo con los miedos los temores bueno bienestar suerte destino enmienda sabiduría por destino vas a tener suerte ya te digo que no te hagan dudar de tus capacidades cáncer nos vemos abracitos hola leo 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 vamos a ver energías disponibles del 15 de junio en adelante mira las lecturas anteriores leo por favor también recordá mirar tu ascendente porque yo cuando hago estas lecturas así generales con este tarot hablo de astrología si la astrología es una ciencia donde lo vi no se bueno leo mirá tenemos júpiter acaba de entrar en aries esto es muy importante que mires tu ascendente por eso te decía porque júpiter agranda todo lo que toca marte quirón en casa 8 puede ser que se agrande la sexualidad puede ser que haya problemas sexuales también o peleas por cuestiones sexuales si si estás con alguien sobre todo atención puede ser que haya también peleas por herencias peleas por como te pagan económicamente en el trabajo por ejemplo la platita también algunos ascendente leo va a estar venus en tauro tienen el nudo norte en tauro así que están agrandando la espiritualidad los leoninos que no saben nada de espiritualidad esto se agranda por destino lo mismo que lo que es carrera por ahí les dan ganas de aprender cosas algo que tenga que ver con una carrera por ejemplo o un estudio los que estudian están muy bien aspectados sobre todo todo lo que tenga que ver con filosofía esas cuestiones más bien herméticas bueno leo mira viste ah si eso que iba a decir algunos ascendentes leo tienen el nudo norte en el medio cielo ojo el medio cielo es la zona de la fama fortuna así que es muy importante los que hacen arte sobre todo y si no hacen arte o si estudiaron una carrera y bueno sueñan tal vez no trabajan de algo que les guste tal vez no ganan plata con algo que les gusta pero es hasta 2023 mediados de 2023 leo va a estar replanteándose para qué vino esta tierra y cómo va a ser para ganar plata en base a eso la fama sobre todo si hacen arte cosas creativas van a estar recontra enfocados en darse a conocer por ejemplo o que el mundo conozca su talento o en hacerse conocidos atención y cuidado con eso porque es posible también que si ustedes tienen mala fama se agrande esta mala fama ritmo y sustancia y los que tienen buena fama también sea grande entonces atención con eso bueno empezamos Leo entonces quería hacer esta salvedad bueno como energía del mes sale este 5 de oros este 5 de oros es una energía de ay que frío que estoy pasando pero también es un frío medio sentimental por eso comentaba que algunos tienen muchos planetas en casa 9 en la casa 8 y en la casa 10 entonces ascendente Leo sobre todo por ahí se están enfocando mucho en ganar plata en darse a conocer en su arte en su carrera en sus metas y no tanto en el tema familia en el tema pareja entonces hay posibilidad de que algunos se sientan muy solos capaz están ganando plata pero se están sintiendo re solos ¿me entendés? entonces es la energía de este momento 11 de junio en adelante y es más bien energía de amantes también no es energía de amor o es energía de bueno esta persona si estoy pero la verdad me siento más solo bueno así ¿no? esa energía esperemos que no Leo por supuesto todo lo que yo digo que sirva para prevenir ¿sí? por eso yo me adelanto y miro lo que va a pasar en el cielo más adelante bueno mira acá en zona trabajo hay energía hay comunicaciones y tomar las riendas de las comunicaciones otra vez ¿sí? sobre todo como te decía si tenés un proyecto un negocio lo que sea tomá vos las riendas de la situación vos tenés que arremangarte salir a buscar clientes salir a buscar gente que te siga las redes todo eso hoy en día hay mucha gente que trabaja de internet así que atención con esas cosas hay un resurgir como decir a ver las lecturas anteriores yo me acuerdo que había salido como un tema de baches en las comunicaciones o en cómo ganar una plata con la persona ¿no? entonces bueno del 15 de julio en adelante ya se mejora hay una llamada hay una persona que acá aparece pero me parece que es más bien Leo la persona que tiene que dar el primer paso está muy fuerte esta energía no se olviden que hasta mediados de 2023 van a estar recontra enfocados en sus metas en su fama fortuna en cómo ganan plata con su talento más que nada no tanto el trabajo pero bueno sí se ve acá que llega una llamada y hay un resucitar a nivel económico también así que muy lindo por eso te digo es posible que este hielito que está que sale en la energía del mes salga este hielito pero medio a nivel sentimental de todas maneras se viene un éxito bueno acá hay mucha energía de leoninos o leoninas que están pensando mucho como hombre ¿no? con esta energía de me arremango hago, busco que es lo que sale a ver tal vez algunos leoninos están enfocándose mucho en el tema de la sexualidad por eso te digo si algunos leoninos vienen trabajando mucho y no están enfocándose en el tema labor sexual Marte en Arias le está despertando nuevamente esta necesidad de fuego y pasión que no se acabará ¿no? entonces es así sí claramente para mí Leo está pensando mucho en cómo gozar de los placeres de esta vida realmente y si sos energía femenina se ve una energía masculina de fuego y pasión que puede llegar a tu vida también porque Marte es el planeta masculino entonces para las mujeres Leo es posible que aparezcan si están solas por ejemplo que aparezcan hombres sexuales ¿no? básicamente por cuerpo y también si tu pareja por ejemplo porque mira para los que están en pareja sale el diablo acá entonces hay mucha energía de lidiar contra el estrés realmente hay mucha energía de hacer malabares con lo tóxico tal vez tu pareja es media tóxica pero bueno tiene un buen sexo entonces te quedas por eso ¿no? suele suceder que hay gente que se queda por la pasión realmente y sale acá el diablo en pareja tipo bueno es estresante pero a la vez las pasiones es lo que te mantiene atado o sea realmente yo a mí no me gusta la brujería magia negra todo eso pero si sale esta energía de estar atado a alguien por pasión o por obsesión o que alguien está obsesionado con vos o que vos estás obsesionado con la otra persona y si estabas en pareja y el sexo venía medio mal es un momento de charlar sobre qué le gusta a la otra persona ¿no? haciendo malabares acá con el estrés a ver a veces hay gente que está muy estresada y no le dedica tiempo a la pareja entonces es un tema de charlarlo realmente es un tema de cómo uno enfoca sus pasiones no se olviden leoninos esto que comento ¿no? hay que sanar el tema de cómo uno se relaciona a nivel sexual con los demás atención atención a todo eso bueno para mí Leo sinceramente viene de que hubo un cambio hubo un encuentro con alguien que trajo un cambio ¿no? pero este cambio es pesado y bueno 15 de junio en adelante esta energía de hombre ya te digo por ahí si sos leonino y estás mucho soltero suponete ¿no? con varios amantes y esas cosas te lo vas a replantear también porque se ve esta energía se ve como una llamada una resurrección tengo algunas cartas de vuelta mientras te voy comentando eso bueno se ve como una especie de resurrección y empezar a moverse más lento de moverse más lento ¿no? de lento pero seguro y decir bueno tal vez Leo realmente se está replanteando de esto de que tal vez se enfoca mucho en el sexo y se siente vacío ¿no? entonces que tal vez empiece a meterle una pausita también porque Marte conjunción Quirón no es solamente activo la pasión sino que es sano la pasión entonces son etapas ¿no? son etapas hay gente que en su vida solo busca sexo y hay etapas en las que bueno prefiero tener una relación más de calidad entonces ¿en cuál estás vos Leo? bueno entonces sale acá como un detenimiento por eso te digo sale el colgado en el medio de la lectura el colgado en el medio de la lectura es o sacrifico esta relación porque no me llena o alguien dice no la verdad no quiero estar más con vos porque es muy tóxico sale si estás con alguien ya en pareja sale que es toxiquita la cuestión ¿no? pero bueno sinceramente hay un éxito y un triunfo mirá en el amor rueda de fortuna colgado ¿ves? para mí sí hubo mucho movimiento de gente hubo mucho movimiento o tal vez simplemente si estabas con alguien las cuestiones como que era una relación inestable ¿entendés? tal vez lo tóxico viene de que no es una relación sólida es una relación que no es estable digamos ¿no? tal vez estás en pareja y tu pareja es inestable un día está bien un día está mal ¿no? está metida en una así pero recobrando la seguridad en uno mismo ahí es cuando Leo va a tener éxito el éxito se ve entonces que puede venir en el amor sobre todo para los que están solos o solas dejen de buscar relaciones tan vacías porque es posible sobre todo si sos mujer ¿no? que te lleguen hombres a tu vida que tengan que ver con esto y vos tal vez ya estás sanando bueno no te digo que a quién ¿cómo era que decía? ay no me acuerdo a quién estaba viendo ayer creo que era que decía le entregás tu tesoro la florcita no sé a quién no es que la sexualidad es un tesoro sino que realmente estás intercambiando energía con esas personas ¿no? y después ¿qué pasa después de eso? vos ¿cómo te sentís? ¿te sentís bien? hiciste un buen negocio como decía esta persona que estaba viendo YouTube otra vez bueno fijate tal vez algunos y otros no a ver qué sale ¿ves? hay una gran duda con la pasión acá mirá sale presentimientos alegría constancia pasiones y desconcierto ¿ves? ojo leo con cómo enfocás tus pasiones bueno tenés un presentimiento de que se va a venir un alegrón ¿no? bueno el alegrón para mí viene en el tema sentimental tal vez si estabas solo sola y no estabas relacionándote con gente por esto de la valoración personal tal vez digamos siendo constante con estas pasiones que a ver porque dice que las pasiones traen un desconcierto para mí si Leo se está replanteando realmente si lo que hace le trae una alegría de verdad o no ¿no? así que bueno Leo me faltó decirte el tema de la salud ves que hay un corte hay un tema con el estrés y si puede haber estrés más que nada no sé si algo con si tuviste algún problema de salud capaz ya pasó hay un tema acá igual cuídense cuídense la salud el frío y todo eso pero en el amor lo que te iba a decir que a Leo le salía siempre que tenía algunos temas con las amistades hay como un encuentro ves hay un tema de ir lento pero seguro con las amistades sólido ¿no? no darlo todo Leo no darlo todo porque acá te estás replanteando cómo recibís vos de los demás y bueno me encantó Leo igual las lecturas van mejorando eso es lo que me gusta Leo mira tu ascendente compartimos un cafecito y comentame la lectura te mando un abracito hola Virgo 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 gracias por acompañarme Virgo siempre comentame la lectura también hace acto de presencia Virgo iba a decir algo que no pero lo dije en las redes bueno Virgo recordá Virgo mirar tu ascendente porque ahora cuando yo hago esta lectura general con estas cartas te cuento un poquito sobre los tránsitos planetarios y es muy importante mirá uy Virgo me encantó Virgo está retomando las riendas de su vida sobre todo virginiana virginiana hay un tema también con salir de alguna depresión acá si están con algún hombre este hombre está medio depres cuidado a ver Virgo Virgo bueno Virgo recordá también de este tema de mirar tu ascendente si no sabes podés hablarme por privado yo te ayudo o lo buscas en la carta astral mirá tu ascendente tenés que saber tu hora de nacimiento bueno algunos ascendentes Virgo eso es lo que quería decir van a tener tienen el nodo norte en Tauro de hecho tuvieron una eclipse ahí en abril y el nodo norte en Tauro va a estar hasta 2023 así que hasta mediados de 2023 tienen que hacer las paces con la espiritualidad para los virginianos que son totalmente incrédulos y también con el tema de los ideales del psicoanálisis con el tema de la filosofía filosofía de vida hay mucha energía este nodo norte en Tauro para algunos ascendente Virgo también les va a caer en el medio cielo así que ya te digo Virgo hasta 2024 mediados de 2024 vas a estar replanteándote la zona de carrera fama metas cómo haces la plata cómo es tu imagen ante el mundo clave o sea tal vez si ahora estás en pareja familia tenés problemas familiares déjalo o sea fluí con eso porque vos te tenés que enfocar en tu nodo norte en el norte de tu vida digamos ¿no? ¿para qué viniste a la tierra? ¿cuál es tu talento? más allá de que hagas plata o no hagas plata con esto ¿no? sobre todo virginianos que son artistas allá hasta 2024 hay muchas lecciones sobre si estudiaron algo también ¿no? esta carrera que estudiaste te va a dar plata te va a dar conocer ¿cómo te gustaría ser conocido? ¿te gustaría que te conozcan digamos por esto que estudiaste? ¿te gustaría que te conozcan por este don que tenés? bueno enfócate en eso ¿no? bueno hay un tema claro con Virgo ahí virginianos que se han casado que se han juntado no es lo mejor a ver Virgo digo que no es lo mejor digo que no es lo mejor pensar tanto en eso igual en la lectura salía anteriormente algunos virginianos me hablaron en privado y me comentaron algunas cosas bueno energía del mes de 15 de junio en adelante Virgo este 6 de oros este 6 de oros es o vos ayudás a alguien o alguien te pide ayuda a vos mirá es una persona que tiene una balanza en una mano puede ser un abogado un juez alguien que te da buenos buenos consejos y la otra mano está soltando monedas ¿no? bueno Virgo colaborame un cafecito 2, 3, 4 ¿qué te cuesta? mirá claramente es una persona que colabora ¿no? que tira monedas sí espero que no seas vos la persona que esté mendigando ¿no? pero tal vez si vos te sentís en posición de ayudar a alguien que está medio mendigando bueno esto colaboraciones es la energía del mes si no sabés qué hacer también ¿no? colaborá con gente que está un poquito más abajo que vos esas cuestiones hay una especie de relación de poder que alguien tiene y alguien no tiene ¿no? vos en cuál estás puede ser el que da o puede ser el que recibe bueno Virgo a nivel económico laboral hay una lucha pelea ¿no? a ver Virgo posiblemente esté teniendo algunos éxitos algunos triunfos acordate de este nodo norte bueno va a estar Venus también en el nodo norte Mercurio así que está muy bien aspectado para inclusive contactarse con gente de otros países ¿sí? bueno acá la sota es una es un joven una persona joven que se comunica entonces Virgo si tienes un negocio un emprendimiento es clave acá agarrar las redes sociales y comunicarte como se comunica la gente joven por ejemplo ahora la red social que está de moda entre comillas es TikTok y antes al principio la gente decía ay TikTok está lleno de pibitos bailando bueno yo tengo un TikTok buscame como es perlanegra es perlanegra dorada punto tarot así es mi TikTok bueno si tenés algún negocio algún emprendimiento algún proyecto o algo comunicarte como se comunica la gente joven tal vez no vas a entender al principio qué sucede qué pasa pero te puedo dar te puedo dar fe de que vas a tener algunos resultados comunicándote con gente más joven o asociándote con gente más joven o si tenés un negocio o un proyecto lo que sea que tu público este mes sea gente más joven vas a tener un buen reconocimiento por eso por ahí al principio vas a tener que luchar un poco ir ahí piloteando pero bueno la ayuda va a llegar eso es lo importante eso es lo que quería ver bueno Virgo mente bueno Virgo para mí Virgo está pensando mucho sobre todo me da la sensación viendo algunos virginianos con comercio o alguna cosa así no mira este 3 de oros es comercio está bloqueado el asunto pero o sea qué quiere decir a ver porque esto salió en la mente Virgo tal vez simplemente lo que está haciendo es pensar mucho en el trabajo y esto es lo que lo ata de pies y manos para moverse o sea yo no creo mucho en la brujería imagina y era todo eso pero es esta carta es la clásica carta de amarre es una persona que está amarrada B-D-S-M-A pero sí está amarrada y no se puede mover entonces siento que Virgo piensa que si se mueve o hace algo fuera de lo que viene haciendo siempre por esto sale la energía joven en el trabajo Virgo siente que tal vez si se mueve si se empieza a mostrar de otras maneras no va a poder si se mueve se corta es como lo que está haciendo como que tal vez Virgo tiene que salir de la zona de confort y no se da cuenta de que haciéndolo va a liberarse es como que Virgo tiene miedo de liberarse y sale en la mente tal vez Virgo desconfia desconfiaba mucho sobre alguien o sobre lo que se dice el tres es colaboradores así que es posible Virgo que si tenés un negocio o algo los clientes no salgan por alguna cuestión más bien de bloqueo mental tuyo por ahí te falta comunicarte de otra forma ¿me entendés? Rodrigo en tema de las amistades se está negociando bueno 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 si te peleaste con algunos amigos anteriormente hay que trabajar en las relaciones si estás solo sola Virgo hay muchas posibilidades de que entre gente claro mira de fines de junio en adelante el sol se va a enfocar en tu zona de amigos entonces se va a iluminar el tema de las amistades ya te digo si tenías amigos o amigas que hace tiempo que no ves está muy bien aspectado para volver a hablar para arreglar la situación porque el 8 de oros es alguien que está arreglando trabajando bueno este 8 de oros también es amigos artesanos amigos que hacen cosas con las manos mira tatuadores yo acá alguien que trabaja con las manos mira porque es una persona que está tallando una moneda artesanos necesitas alguna idea bueno Virgo 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 hay que sanar las amistades realmente si te peleaste con gente que te puede dar una mano salir a buscarla no te olvides que acá esto es de dar y recibir ayuda así que hacer las paces con las amistades a trabajar si estás solo sola por ahí encontrás el amor dentro de los amigos amigas saliendo con ellos juntándote a cenar esas cosas mira y en el tema del amor puntualmente hay un inicio Virgo eso es lo que me gusta porque Virgo ascendente Virgo sobre todo a ver estaba mirando que sí ah bueno no porque hace unos meses atrás estuvo la conjunción entre escupita y natuno que ahí estaba conflictuado el tema del amor bueno si aclaraste algunas ideas Virgo algunos ascendente Virgo fíjense su ascendente por supuesto no se olviden es clave porque van a tener Marte conjunción Quirón en casa 8 que es el modo de garchar y en casa yo BDSM es un chiste no pero en serio la casa 8 va a estar súper tocada por Marte conjunción Quirón entonces algunos virginianos estaban solteros y solo se enfocaban en el sexo tienen que sanar esto o se van a dar un palito en la cabeza que les va a hacer dar cuenta de algo bueno tal vez están siendo más espirituales y se dan cuenta que no sé que la energía que comparten con los demás le trae energía a ustedes o desconfiando un poco de con quién están con quién no y los virginianos que estaban en pareja que estaba la relación apagada también está hay que sanar realmente el modo de fusionarse con el otro a ver casa 8 no es solamente el sexo sino también es cómo vos obtenés recursos a través de las otras personas las herencias lo que tenés en tu casa cómo ganás plata en base a los socios que tenés por eso te digo dar y recibir si tu negocio no crece porque con qué gente te estás juntando cambiar el público todas esas cuestiones que te decía vos sabrás porque obviamente no es lo mismo para todos los de Virgo pero bueno Virgo me encanta porque tal vez vos empezando a ser más espiritual te das cuenta que necesitas otro tipo de socios para crecer un poco más no nos olvidemos que hasta el 2024 vas a estar planteándote tu carrera tus métodos tu fama cómo te vas a conocer el mundo y todo eso entonces es posible que ahora estés atravesando algunos baches que no entiendas pero más adelante sí entonces se ve un inicio acá de cuando veas esa lectura tres semanitas tres meses por ahí concretes algo a nivel sentimental hay mucha energía de nuevo amor o de bueno por ahí se ven tenían una pareja porque salen los enamorados acá mira sale una pareja junta sale uy pará no había visto esto acá está el emperador con la sacerdotisa virginianos masculinos tal vez ustedes eran mucho más físicos mucho más sexuales y esta persona es más espiritual la que te interesa la que te gusta o tu pareja está siendo espiritual bueno muchas mujeres estamos con el tema del tarot la astrología y todo eso tal vez algunos virginianos les chupan huevo entonces por ahí por eso no logran conectar bien ¿no? sale el amor los enamorados haciendo malabares por eso te digo Virgo tal vez estaba indeciso bueno la energía masculina acá tiene que tomar las riendas la energía masculina acá tiene que estar más sólida y más estable porque la energía femenina se ve como media introspectiva y también acá mira se ve se ve el rey de bastos con la reina de copas acá virginianos masculinos o si sos mujer Virgo tu pareja va a estar encendida Marte en casa 8 trae que tu pareja se prenda fuego digamos no no que no sea que no sea literal que nadie se incendie pero si me da la energía si sos hombre Virgo vas a estar focalizándote tu sexualidad ya te digo y también las herencias y tu pareja está a tu nivel económico o no esas cosas en serio fuera de joda y la energía femenina posible que el otro se ponga así ¿no? puede haber hasta discusiones por el tema de la sexualidad inclusive si están ya en pareja sale la sacerdotisa con la reina de copas y el 5 de copas si están ya en pareja y son virginianos masculinos la mujer está media depre si sos virginiana tal vez estés enfocándote ya te digo porque la sacerdotisa más reina de copas es espiritualidad también es energía de agua es energía de intuición tal vez la mujer virgo o si sos hombre esta mujer ya te digo que estamos todas con el tema de que estamos medias brujitas nos ponemos más intuitivas y esta intuición a veces puede perjudicar ¿no? virgo lo que no te resuena es soltalo olvídate si sale esta energía de sacerdotisa de bueno miedos temores tal vez le falta conectar realmente a nivel sexual con el tema de la pareja y inclusive puede ser que tengan un tema con la plata con como están trabajando el dinero ¿no? bueno virginianos entonces me encanta porque los que ya 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 están en pareja con alguien sólido y demás tal vez si alguno de los dos está medio deprimido porque realmente se ve que la pareja está junta o sea no veo traición lo que veo más bien es medio como un aburrimiento ¿no? entonces bueno por ahí podés hacer un viaje con tu pareja de acá tres meses o a tres semanas para cuando lo veas inclusive otro país así te lo digo porque el Nodo Norte en Casa 9 para los que no son espirituales ni nada también es no solo las carreras a largo plazo las universidades sino que también son los países que están lejos sobre todo así que bueno Virgo me gusta que hay mucha energía de los que están solos o solas se viene alguien se viene alguien y virginianos que tienen problemas de estrés acá sale el emperador al escarigia sale el emperador con el rey de con el rey de bastos y la templanza entonces Virgo de nuevo actividad física correr saltar entrenar todo lo que tenga que ver con moverse para evitar el estrés y estar más tranquilo se ve igual que hay tranquilidad para mí Virgo ya viene trabajando con bajar un poco los cambios y bueno virginianos que están solos o solas a ustedes les va a tocar hombres energía masculina les va a tocar dar porque es posible que la energía femenina esté media tristoña y bueno atención con lo que escuchan en los medios de comunicación los mensajes que reciben mensajes subliminales Virgo si está más espiritual se va a dar cuenta que hay algunas cosas que no le hacen bien a la cabeza entonces no miren esos mensajes lo que no te resuelve en esta lectura suéltalo también esas cosas atención a donde enfocan sus pensamientos porque es claro que acá pasa algo con el modo de pensar y bueno hay que sanar esto vamos a hacer un consejito del tarot gitano para Virgo desconcierto mirá acá sale la indecisión indecisión por amor sale desconcierto laboriosidad destino bienestar y amistad ¿viste Virgo? lo que te decía te vas a enfocar mucho mucho en tu fama si tienes algún proyecto creativo en la fortuna en el trabajo cómo ganás plata y bueno lo que salga de tu vida soltalo porque se viene algo mejor mirá sale desconcierto laboriosidad y destino bienestar y amistad entonces por destino lo que salga de tu vida a nivel económico laboral plata dinero todo eso lo que no te genera mucha certeza por destino tal vez tengas que cambiar el trabajo tal vez por destino tengas que hacer otras cosas ganar plata de otra manera lo malo para bien y lo que pase a nivel económico laboral pensalo que va a ser para bien porque por destino va a venir el bienestar dice y aparte de eso arreglate con tus amigos o amigas ayúda Virgo colaboramos un cafecito nos vemos a la próxima abracitos hola Libra 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 recordá mirar tu ascendente compartir mi canal con tus amigos suscribirte y puedes colaborar conmigo a través de cafecito recordá mirar tu ascendente yo siempre que hago las lecturas con este tarot hablo un poco de astrología también así que bueno para los ascendente Libra sobre todo van a tener al nodo norte en Tauro hasta el 2023 más o menos así que durante todo este tiempo Libra ascendente Libra sobre todo va a estar tomando las riendas de su sexualidad de su vida sexual de sus recursos de con quien se asocia los que están casados van a replantearse en el matrimonio los que están solos se van a querer casar ¿entendés? todo eso es donde se va a estar trabajando para mediados de junio en adelante va a estar Venus también ahí así que es medio como que también si antes estabas con gente solo por sexo vas a tratar de estar con gente por amor o te lo vas a replantear mínimamente bueno Libra entonces vamos a ver qué está sucediendo hay un modo a ver Libra a veces tiene meses buenos y a veces tiene meses malos a nivel económico puede ser porque este 15 de junio en adelante no se ve tan bárbaro es más se ve un poco tristoño el asunto mira sale la luna 4 de copas y 6 de copas tal vez Libra le fue bien en el trabajo anterior tal vez tienen trabajos temporarios puede ser también a ver bueno Libra lo que no te resuelve es sueltarlo por supuesto y mira tu ascendente y no te olvides porque no es igual para todos los librianos por suerte pero la carta que salió como energía del mes es una carta de engaño es una carta de triunfo perdón es una carta de engaño sí puede ser un triunfo logrado con engaño también tranquilamente tranquilamente ¿no? bueno mirá lo que te decía de la parte de trabajo lo que te decía de la parte de trabajo ¿ves? acá se ve la luna con el 4 de copas y 6 de copas es a ver un trabajo tal vez puede haber sido demasiado bueno para ser cierto ¿no? o te das cuenta de que este trabajo no era una excelente propuesta como vos pensabas al principio o te das cuenta que alguien está digamos haciendo alguna cizaña en el tema económico y a vos no te gusta mucho ¿no? esta esta persona nostálgica mirando a la luna ¿no? mirando a la luna bueno hay mucha energía tal vez de soñar hay energía platónica puede haber energía de volverse a encontrar con gente del pasado inclusive también ¿qué más? sí realmente acá hay alguien que por apatía o hay como detenerse ¿no? o hay como que volver a hacer lo que se estaba haciendo antes y tal vez no gusta mucho tal vez simplemente es un cambio de lugar por ejemplo ¿no? o por ahí inclusive algunos problemas económicos pero por cuestiones de adicciones puede ser también ¿eh? porque la luna más cuatro de copas es bueno no tener es como no tener muchas ganas de hacer algo y bueno tal vez el trabajo es medio deprimente simplemente capaz les va bien y todo pero el trabajo es medio aburrido medio deprimente ¿no? o se les dice que tienen que volver a hacer algo que hicieron antes y no tienen muchas ganas pero bueno es lo que hay que hacer Libra es lo que hay que hacer mira a nivel mental yo te veo bien sobre todo sos energía femenina ¿no? para mí estuviste agarrando algo o estás con esta energía de ganar dinero en secreto o de empezar a ver nuevos planes en base a tu nueva valoración personal también inclusive acá Libra bueno algunos Libra lamentablemente tienen esto de que son muy dependientes emocionalmente ¿no? y que gran parte de su fortuna la hacen gracias a los demás inclusive algunos Librianos no todos por supuesto usan mucho la frase me sirve me sirve es como que Libra se junta con gente mucho por interés o por si le dan alguna cosa material ¿entendés? o por interés realmente ¿no? entonces sale esta energía de que hubo una transformación esta energía femenina sobre todo si sos Libriana estás ahí con este me sirve o no me sirve o estoy buscando otros rumbos que me sirvan más porque es así no es no es me gusta es me sirve la frase de Libra bueno bueno Librianos si son Librianos varones están pensando mucho una mujer ¿no? porque está esta energía de reina de oros con la sacerdotisa entonces es como tal vez esta mujer se valora mucho bueno ya te digo hay muchos Librianos que hacen mucho el chiste de la ayuda a mí no me gusta ni un poco si hay algún Libriano mirándome a mí no me encarren bueno tal vez pasa esto ¿no? de que realmente hay uno de los dos si están en pareja sobre todo que está más interesado económicamente de verdad ¿no? fuera del chiste este que yo hago porque aparte está el engaño entonces o se están autoengañando con una cuestión de valoración personal o se han engañado mira Libra para mí el inicio ya estuvo porque mira todos los haces hay todos los haces que hay no te puedo creer hay muchos inicios ¿eh? bueno si estás triste en el trabajo es un muy buen momento para salir de acá mirá está la luna con el corte el emperador el emperador con la haz de espadas haz de copas y el mago bueno sobre todo Librianos masculinos realmente están pensando en en el amor que tienen están realmente reflexionando sobre la situación de amor en la que están atravesando y realmente si le sirve no le sirve de serio fuera de joda es lo que se ve mira hay un inicio acá por ideales hay un inicio sentimental hay un inicio económico laboral entonces para mí que Libra asocia todo junto es como que bueno para mí Libra lo que hace es asociarse realmente con gente que le sirva pero acá hay mucha energía de arremangarse y hacer uno mismo hay mucha energía de autonomía mucha energía de autonomía sobre todo Librianos masculinos o sea si sos mujer este hombre está lanzando nuevos proyectos o quiere tener un hijo o han tenido un hijo hay mucho inicio acá acá hay nacimiento 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 no sé si quieren tener hijos o no fíjense ahora la energía presente de 15 de junio adelante capaz ya tuvieron hijos ¿no? capaz o mudarse también porque mirá en pareja mago cuatro de bastos y siete de copas entonces lo que se ve es un inicio en el hogar o una nueva casa o remodelación o ponerle belleza al amor bueno ya te digo los Librianos que venían medio solos o una relación medio inestable por ahí van a tener ganas de casarse entre ahora y el 2024 se lo van a plantear mínimo y el tema es con quién te casas ¿no? ¿por qué? ¿quieren una casa? ¿te va a dar una casa? ¿cómo van a hacer con la casa? ¿no? esas cosas se me dan mirá porque está este cuatro de bastos acá dubitando ¿no? como que bueno ¿qué opciones? por ahí están simplemente mirando una casa nueva o pensando en cómo van a hacer para hacerse la casa que tiene pareja ¿no? hay tantas opciones que no se sabe bien qué hacer bueno por ahí están buscando un nuevo hogar simplemente un alquiler o algo así y el tema y el tema también se ve linda la lectura o sea simplemente lo que no está muy bueno es lo económico pero hay que es como como no tener ganas de hacer lo que se te propone o lo que tenés que hacer digamos si sos libra femenina si sos libra femenina para los dos acá hay un inicio ¿no? bueno los que no quieren tener hijos cuídense porque realmente entonces acá hay una mujer que tiene un inicio y tiene un reposo o sea por eso te digo hay mucha energía de maternidad tal vez tenés que tomar una licencia por una cuestión de salud o te frenás en algunas situaciones por amor propio ¿no? está mucho la energía de amor propio para la energía femenina bueno realmente hay un inicio acá con este cuatro de espadas y este dos de oros que es un inicio de reposo ¿me entendés? hay reposo realmente y hay que hacer malabares con esto bueno tal vez libra trabaja con su cuerpo ¿no? o moviéndose y demás y pasa algo que tiene que tomarse una licencia y no le gusta porque sale esta energía de que no le gusta sale esta energía de engaño o autoengaño ojo libra con fingir algunas cosas también ¿no? porque en el amor yo creo que hubo un inicio o hay algo atención con las operaciones todo eso háganse un chequeito por las dudas pero bueno hay un poco de inestabilidad sinceramente ¿no? para mí si hay un inicio sentimental encima afecta la salud y hay que hacer malabares con esto hay cambios energía femenina sobre todo la veo con valoración personal pero resguardándose de algunas cosas bueno el tema del Nodo Norte en Casa 8 les va a ser plantear realmente con quién están con quién no están ¿no? y se va a iluminar también en julio más o menos se va a iluminar todo lo que es la zona de metas profesionales carrera así que se lo van a plantear a estos están planteando mucho cómo ganan la plata si con algo que les gusta o con algo que no les gusta y demás para mí Libra está siendo astuto o astuta porque no sale en ningún otro lado el engaño sale como energía del mes entonces por ahí están haciendo alguna trampita o algo para lograr algunas cositas con la pareja veo que están haciendo malabares o con la soltería inclusive por ahí están saliendo menos y bueno esto se les está dificultando con algunas cosas está muy bien aspectado para los que se quieren casar de verdad o los que se quieren ir a vivir con alguien esto de me sirve no me sirve replanteárselo por qué y bueno malabares cambios atención mediados de julio porque puede haber un poco de indecisión e inestabilidad a ver como consejo para Libra sale la amistad la confirmación las inspiraciones la prudencia y la ley uff bueno tal vez algunos librianos se están divorciando también ¿no? porque sale la ley acá bueno y en el tema de las amistades Libra la fama la fortuna atención eso ¿cómo te ven tus amigos? ¿qué piensan de vos? cuando te presentan en público ¿cómo te ven? ¿con quién te estás juntando? esto es clave hay un inicio acá hay una energía masculina que se viene que te da una te ofrece una mano y vos tal vez no la querés agarrar porque estás ahí como no sabés si te engañan o no hay una energía acá media de rateros de chorros pero no la veo en ningún lado así que puede ser vos Libra que estés ahí queriendo ventajar simplemente ¿no? y que se ponga un poquito en pausa realmente se ve como un mes de pausa ¿eh? pero todo bien o sea por ahí lo único para los que están jugando a dos puntas tal vez sea lo más peligroso ¿no? pero veo que Libra tal vez lo está haciendo bueno mira sale la amistad entonces la confirmación ¿ves? inspiraciones prudencia y ley bueno atención si tenés una pareja y estás un amante tuyo lo haces pasar por amistad hay un tema con las amistades acá hay un tema con las amistades hay alguien que te ofrece algo sobre todo una energía masculina y bueno tal vez no quieras agarrar esta oportunidad por ahí tenés amigos que son medios envidiosos simplemente ¿no? dice amistad la confirmación las inspiraciones prudencia y ley tenés que tener mucho cuidado inclusive con abogados y todas esas cosas Libra bueno espero que te haya gustado te mando un abrazo hola Scorpio 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 traigo una lectura general para ver las energías del 15 de junio en adelante ¿sí? Scorpio suscríbete a mi canal es fundamental colaboramos un cafecito también dos o tres y mira tu ascendente que es muy muy importante porque yo cuando leo las cartas de este mazo lo que hago también es astrología ¿sí? así que bueno Scorpio acordate que hasta el año que viene hasta el 2023 más o menos va a estar el Nodo Norte en Tauro lo que hace que vos tengas que recetar tu personalidad e inclusive puedan pasar algunas cositas oscuras no sé cómo te habrá ido en mayo comentame acá abajo cómo te fue comentame para ayudarme a subir el algoritmo ¿sí? bueno Scorpio este lo del Nodo Norte en Tauro en Casa 7 si o si es como que vas a tener que darle más atención si o si al otro al que está enfrente ¿no? va a pasar algo karmático digamos que te haga pensar en con quien te relacionas inclusive puede haber un poco de baja de autoestima también en base a esto ¿sí? así que atención va a estar Venus en Casa 7 para los que están solos o solas hay posibilidad de que aparezca alguien así que vamos a ver las energías Scorpio Scorpio como carta del mes salió este 10 de bastos el 10 de bastos claramente si mirás la imagen es una persona que lleva mucho peso sobre sí mismo ¿no? una persona que está cansada medio agotada creo que a nivel económico igual vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver a nivel a ver ¿qué le pasó a Scorpio? en situaciones anteriores mirá acá hay un tema con como si hubiese pasado que un estancamiento el colgado es detenerse y está en la mente a ver qué pasa mirá en la mente sale colgado carro torre colgado carro torre bueno de un estancamiento se avanzan nuevamente tal vez mirá carro más torre ya el carro es un medio de transporte ¿no? el colgado era alguien que no se transportaba o que no se podía mover y el carro es tomar movimiento nuevamente cuidado con toquemos madera con las cosas con los accidentes vamos a decirlo ¿no? está mucho en la mente de Scorpio esto o algo o algo que pasó o un movimiento que dio en falso o un movimiento que no salió bien o por ahí se complica un poco tomar las riendas de su propia vida o por ahí se le complica un poco tomar las riendas de sus pensamientos ¿no? así pareciera ser entonces como que se le complica a Scorpio tomar las riendas de su vida pareciera ser ¿no? creo que Scorpio se está dando cuenta de esto bueno todos los tránsitos que hay son pasajeros así que esto también va a pasar a Scorpio ¿sí? es importante que lo tengas en cuenta bueno como te decía se viene de un momento en que se estuvo medio estancado hay como un movimiento laboral ahí medio a ver para los que no tienen trabajo el trabajo perturba un poco ¿no? mira para los que tienen trabajo porque sale acá siete de copa siete de oros con el sacerdote que quiere decir que es como una persona un jefe alguien autoritario alguien de poder puede ser el padre mismo una persona que tiene como jerarquía ¿no? y bueno mucho en caso no se le quiere hacer para decirse mira Scorpio sale bueno atención los que tienen problemas legales a nivel laboral o los que tienen algún problema en el trabajo porque puede ser que haya un problema legal con esto y a ustedes se les haga pesado cumplir con algunas normas inclusive también ¿no? mira en el trabajo salen puras espadas o sea mucho movimiento de aire mucho movimiento de corto y libero sobre todo Scorpio masculinos pareciera ser como que hay una especie de querer cortar con algo que perturba ¿no? o un trabajo que pesa o que no hace bien simplemente ¿no? o por ahí es un trabajo en el cual digamos estás todo el tiempo trabajando pero maquinando con algo también puede ser ¿no? inclusive acá sale que las riendas de la mentalidad está complicado sostener es como que los pensamientos se le van ¿no? bueno atención Scorpio porque algunos que tienen algunas personas pueden tener problemas de adicciones mira sale acá en la salud también una tregua trabajando con el autoengaño pareciera ser como si Scorpio se estuviese autoengañando con los temas de salud ¿no? diciendo bueno sí por ejemplo la gente que no sé que se anota en el gimnasio y de repente no va más ¿no? o se anota pagando un mes entero dice bueno pagando un mes entero voy a ir después no va más bueno esto está sucediendo en la salud de Scorpio ¿sí? así que atención con los autoengaños y otra vez sale que el trabajo puede ser que atosiga un poco o que el trabajo mismo se está haciendo medio rari o Scorpio está desconfiando un poco de algunas propuestas que se le han hecho hay mucho estrés Scorpio sinceramente ese es el tema pero ¿sabes qué? me parece que estás medio mal enfocado a los pensamientos porque ahí es donde se ve la dificultad para tomar las riendas sinceramente y mira bueno Scorpio esto que te iba a decir mira vamos a hacer lo siguiente vamos a ver qué está pasando yo hace un tiempo ya si viste mis lecturas anteriores siempre hablo de Quirón en casa 6 entonces a algunos escorpianos les trae problemas de salud del trabajo ¿sí? o algunos escorpianos tienen problemas con las rutinas diarias o algunos escorpianos tienen problemas de salud y el Quirón es el sanador herido es un asteroide no es un planeta este sanador herido lo que va a hacer es o vos vas a dedicarte a sanar a otras personas y vas a cobrar por esto o necesitas alguien que te ayude a sanar sobre tus rutinas diarias o aparece alguien en tu vida cotidiana que es sanador también ¿no? hay un tema con eso y va a estar Marte en conjunción con Quirón así que es posible que este mes como Marte rige a Scorpio también Marte que es un planeta de acción acá se ve que la acción va a estar equivocada ¿no? entonces tal vez Scorpio lo que tiene que hacer es pensar en cómo se mueve no sólo cómo se mueve si maneja un auto una moto una bicicleta sino también cómo se mueve en la vida ¿no? y a la vez van a pasar cosas que te van a obligar a sanar tus rutinas diarias de en serio te digo o sea todos los días ¿qué haces? todos los días ¿qué no haces? ¿no? hay una toxicidad ahí que es posible que salga a la luz inclusive si estás trabajando con alguien puede ser que haya gente en el trabajo medio aguerrida o puede ser que sucedan algunas cosas raras a nivel energético lo bueno de esto es que va a estar Júpiter también en esa casa 6 entonces todo lo que estaba pasando con tu salud se va a agrandar si es algo bueno se va a agrandar si es algo malo se puede agrandar también así que hay que tener mucho cuidado con eso y lo mismo con el trabajo si estás trabajando en algo el trabajo puede ser que venga más trabajo ¿no? si no tenés trabajo puede ser que tengas menos trabajo o sea todo lo que esté pasando en tus rutinas diarias salud y trabajo se va a agrandar así que atención si discutías con tus compañeros vas a discutir mucho más y así ¿no? atención Scorpio con eso mira tu ascendente igual por eso te digo porque también te va a afectar de otra manera te va a terminar de repercutir según tu ascendente que es lo importante en este caso así que tené en cuenta hay posibilidad hay posibilidad también de que estés añorando un poco algunos amigos algunas amigas o sea de verdad este mes es un mes de aprendizaje todo lo que suceda tomalo como algo que te va a enseñar algo ¿no? hay un poco de frialdad e inclusive de toxicidad con algunos amigos puede haber algunos amigos que no hablan bien o que tiran envidia puede ser que Scorpio esté rodeado de gente que no es muy buena o que no es muy saludable ¿no? hay un poco de gente tóxica dando vueltas a ver en el presente ves esto que te digo bueno atención los que andan en moto bueno porque está el carro al lado del 5 de oro que es carro y frío y nieve ¿no? cuídense del frío cuando anden en algún vehículo claramente sale esto cuidado con los accidentes todas esas cosas muévanse menos Scorpio sinceramente o tengan más cuidado básicamente toquemos madera ojalá que no suceda nada pero ojo también porque puede ser que el trabajo engañe un poco sale de nuevo que no le hagan propuestas que sean demasiado buenas ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? a nivel amor sale el sacerdote el mundo y el 3 de oros a ver acá Scorpio está con un tema de el sacerdote con el mundo bueno es como que se exige o como que se espera que se haga todo bien inclusive hay posibilidades de hacer algún viaje ¿ves? pero que un viaje un viaje de transporte que cambie todo tal vez hay ganas de hacer un viaje no sé yo no lo recomiendo sinceramente no recomiendo este mes hacer muchos viajes porque las cartas no están saliendo muy buenas sin embargo si tenés pareja si te gusta alguien o si estás solo si es un mes para salir a ver ciudades cercanas acá nomás cerquita no se vayan lejos nada de esas cosas muévanse lo menos posible si hay energía de salir a conocer gente pero en otros ámbitos mirá como sale acá esto una persona perturbada con la torre con el diablo ay Dios bueno Scorpio tal vez si quieras lograr algo o cualquier cosa que quieras lograr esperate varias semanitas porque todavía los eclipses a vos te van a estar afectando te van a afectar los eclipses hasta el año que viene así que ahora acuérdate la lectura anterior que había salido mirarlas también que decía si estás dispuesto a ver tu lado oscuro y si estás dispuesto a ver el lado oscuro de las demás personas bueno de acá tres semanas va a haber un evento o tres meses acá va a pasar algo hay un poco de autoengaño también a ver mirá hacer el amor y el trabajo juntos la ley la ley le viene saliendo a todos no sé qué onda si en todas las lecturas salió esta carta de la ley a ver si hay un problema con la ley qué está pasando con la ley para todos los signos atención estén atentos a esas cosas bueno Scorpio como consejo salió entonces la enmienda el amor la laboriosidad la confirmación y la ley enmienda no sé muy bien qué es aparece como una especie de látigo puede ser que haya como una especie de castigo acá hay que luchar para tomar las riendas de algo mirá el amor con la laboriosidad o sea trabajar con amor buscar un trabajo que te dé amor o trabajar de algo que te llene más al corazón también y sobre todo sale dos veces acá o hay un tema legal o hay un problema legal o hay algo con la ley que trae un poco de perturbación y también se confirma acá acá sale algo con la ley realmente ¿no? hay que cuidarse mucho 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 este mes Scorpio bueno mira tu ascendente igual te mando un abrazo Sagitario trae una lectura para vos recordá Sagitario mirar tu ascendente es fundamental para eso tenés que saber tu hora de nacimiento porque van a suceder cosas vamos a ver las energías que vienen desde el 15 de junio en adelante Sagitario tengo novedades por eso te digo que mirés tu ascendente vos vas a tener una luna llena el 13-14 según el país donde estés el 13-14 de junio van a salir cosas a la luz sobre tu verdadera personalidad sobre realmente vos quien sos viste que yo te decía si viste las lecturas anteriores que estás en una especie de receteo de personalidad ¿no? porque estás tuviste eclipses el año pasado entonces ahora lo que estás haciendo es terminar de matar entre comillas a este pasado que te ha dolido terminar de matar lo que serían tus miedos tus temores darte cuenta que a veces tuviste más miedo de lo que tenías que tener que no era tan grave todo por ejemplo ¿no? también hay un tema con la introspección tal vez sale la luz de tu personalidad que te diste cuenta que estuviste muy guardado muy guardada bueno o temiendo hacer algunas cosas por el que dirán inclusive también ¿no? ascendente Sagitario va a tener mucho movimiento en la casa 5 y 3 de bastos 3 de bastos proyectitos a largo plazo puede ser que haya también bueno lo que te estaba diciendo ascendente Sagí es que vas a tener viste que yo te decía el tema de Quirón el sanador herido está para muchos ascendentes Sagí en la casa 5 que la casa 5 es la casa del amor genuino de verdad y la casa para los que son artistas de los proyectos creativos y para los que son padres de los hijos de los bebés un proyecto creativo también es un bebé ¿no? para nosotros que somos artistas bueno al tener a Quirón ahí es como que estás realmente dolido o como que para algunos Sagitarianos puede ser que hasta los hijos sean un dolor de ovario ¿no? como ¿para qué tuve pibes? esperemos que no bueno hay una estantapera que me gusta mucho que hace muchos chistes con esto que se llama Laila Roth la recomiendo para que se rían un poco los que son padres ¿no? bueno entonces ¿qué te iba a decir? bueno al tener a Quirón en casa 5 van a ver algunos tránsitos este Quirón que es el sanador herido y el dolor del amor ¿no? también va a estar manoseado por Marte y por Júpiter así que si tenías dolores por amor se va a agrandar si tenías problemas con tus hijos se va a agrandar no sé si sos padre y te peleas con tus hijos se va a agrandar si te llevas bien con tus hijos se va a agrandar si tenés amor que tenés amantes se puede agrandar también ¿entendés? todo se puede agrandar y hay que tener cuidado con pelearse realmente si estás en pareja o no con alguien por otro lado Sagitario también está replanteándose el modo de trabajar de cómo hace las cosas bien o mal día a día pasito a pasito acordate Sagitario y mirar las otras lecturas donde decía que vas a tener que ir lentamente y después te vas a dar cuenta por qué o sea realmente para mí va a haber circunstancias que te van a obligar a ir despacito porque vos tenés al nudo norte que el nudo norte es situaciones karmáticas que pasan todos los días en tu vida el trabajo o sea ¿qué haces todos los días? trabajás bueno ¿cuánto tiempo le dedicas a esto? ¿tenés tiempo para disfrutar de tu vida? bueno no sé esas cosas igual está muy bien aspectado para salir del encierro y darlo todo realmente y aparte Venus en Tauro lo que va a hacer también es ponerle amor y belleza todos los días a tu vida ¿te acordás que te decía en la lectura anterior todos los días hay que reírse un poquito? o sea todos los días ¿cómo haces para ser más feliz realmente? más allá de enfocarte en ganar plata ¿no? Sagi mirá si no tenías trabajo o algo así hay nuevos inicios mirá esto que te decía ¿no? de la introspección de estar solo de que a veces por ahí trabajás muy solo ¿no? por ahí tenés un proyecto o ganás plata estando muy solo y se te hace pesado ¿no? algunos Sagitarios tal vez tengan algunos planetas en Capricornio miren su carta astral porque Capricornio es un signo de que le cuesta pedir ayuda Capricornio es un signo que hace todo solo porque lo hace mejor bueno y algunos ascendentes aquí tienen a Capricornio en casa 2 así que ¿cómo se ganan la plata? solos ¿no? bueno está esta energía de hoy que pesado necesito colegas ayudas bueno busca gente que tenga los conocimientos tuyos o que te pueda colaborar ¿no? y está muy bien aspectado para encontrar nuevos socios nuevas parejas inclusive si estás solo o sola Sagitario como vas a tener Venus en casa 6 tal vez encuentres el amor trabajando si estás solo o sola no podés encontrar a nadie un compañero de trabajo un colaborador un nuevo socio un cliente ¿no? si estás solo o sola viene por ahí la cuestión y encima mira sale este 9 de oros también en el amor que es lo tengo todo por ahí Sagitario tiene algunos candidatos o candidatas siempre sale lo mismo algunos Sagitarianos que tengan planetas en Scorpio son recontra seductores ¿eh? así que atención a su carta astral bueno algunos Sagitarios que tienen por ejemplo Venus en Scorpio están replanteándose el modo de amar de verdad y están saliendo relaciones karmáticas de su vida relaciones que eran recontra tóxicas ¿no? también entonces se ve acá trabajando en la soledad en bueno primero tenés que gustar vos de vos mismo o vos de vos misma ¿no? creo que esta la clave entonces embellecer tu día a día más allá de si estás con nadie ¿no? yo creo que el magnetismo acaba a pasar por cómo te ves vos en el espejo realmente con esta luna llena el Sagitario encima me parece más que obvio ¿no? primero de verdad parece una pelotudez pero vos tenés que estar feliz vos primero o sea Sagitario es independiente entonces tiene que tener cierta independencia para ser más feliz ¿no? entonces se ve como trabajando se ve como plata ¿no? tal vez algunos Sagitarianos están con alguien por lo que le dan o están con alguien por lo que le recibe pero bueno están muy bien expectados sobre todo para los que están solos o solas de encontrar a alguien hay mucha posibilidad de que aparezca alguien este mes ¿sí? y bueno también no sé si acá pasión te digo la verdad porque para mí es sentir de verdad por eso te digo seleccionar a la gente que te haga sentir bien de verdad y no tanto pensar sobre todo si tienen Venus en Scorpio no pensar tanto con lo de abajo sino que con el corazón no sé si se entiende lo que quiero decir porque puede pasar esto después para mí realmente hay un inicio Sagitario esto es lo que me encanta por ahí ya te digo mirá mirá las zonas las amistades que bien los Sagitarios no están encerrados basta basta muevan el culo de verdad mirá iniciar el carro y triunfo o sea acá el éxito va a venir por salir por moverse por agarrar la moto por agarrar la bicicleta por agarrar el auto esta vez ustedes van a ser las personas que le ofrezcan al otro verse juntarse reuniones con amigos fiesta viaje de movimiento todo hermoso todo para las amistades si tenés algún problema en el trabajo agradecelo y aprovechá ese tiempito capaz si no tenés trabajo aprovechá para salir a conocer gente ¿no? acá el éxito y la bienaventuranza va a venir por las relaciones de amistad y en la lectura de Tarot Gitano me acuerdo mirala que había salido también Sagitario pensando mucho en los amigos entonces atención si no saben qué hacer no amigos asociense acá me encanta porque hay inicio en los amigos hay inicio en la salud también esto que te digo ¿no? de movimiento de que por ahí mirá en la salud Sagí recibís ayuda de alguien buscás ayuda si te sentís medio conflictuado por ahí recibís algunos consejos que te ayudan o vos das consejos que ayudás porque el mago es también hacer un poquito de magia inclusive ¿no? bueno Sagí si tenés algunos problemas ley de atracción visualización si no crees si no crees en nada ponete un fondo de pantalla que te haga acordar esa meta ese objetivo que querés lograr no sé dibujá un billete de no sé fíjate ¿no? fíjate quién se viene en las redes si te gusta si querés lograr una pareja en particular bueno empezá a mirar gente que sea así ¿no? si querés pensar qué querés cómo te gustaría que sea porque hay muchas chances de que lo manifiestes real ¿eh? lo que sé que quieras lo que sé o que quieras porque para mí este portal te abre nuevas chances y darte cuenta que tal vez si estás medio solo sola es para oh porque te das cuenta que empezás a ver más cosas ¿entendés? mira en lugar familia acá hay un tema con si Sagitarianos tienen problemas familiares que realmente puede llegar a suceder porque algunos tienen a Saturno en casa 4 Saturno en casa 4 es las estructuras las normas cumplir con la casa cumplir con la familia por ahí tienen un pariente medio viejo o familiares muy 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 mayores que no coinciden con sus ideales y realmente sale otra vez esto bueno Capricorn Sagitario Sagitario medio va a querer cortar y liberar de esta familia por ideales sigue saliendo esta energía todavía pero bueno me encanta porque Sagitario cuando retome las riendas de su vida y encima acá sale la familia otra vez para mí si están ya en pareja es salir de las cuatro paredes viajar inclusive porque sale el mundo en la mente así que hay muchas chances de querer viajar bueno Sagitario que no saben nada nada de qué hacer acá hay un inicio de salir al mundo lograr un reconocimiento o sea muéstrense más muéstrense más pensan los miedos pensan los temores muéstrense más hay tanta gente que está dudando de sí misma teniendo un montón de talento y cuando hay tanta gente que hace todo mal y está ganando plata a través de esto Sagitario salí de ahí movete ya porque encima vas a tener ese reconocimiento me encanta me encanta bueno todo todo bien me encanta o sea acá se les va a dar todo si no se les está dando nada es porque ustedes no se están moviendo no están saliendo de ahí suspiros alegría ley pasiones y suerte me encanta Sagis si te gusta mi lectura colaborame un café mira suspiros alegría ley pasiones y suerte Sagitario ya te dije si no te está yendo muy bien en la plata aprovecha para salir movete juntate con amigos porque acá Marte en casa 5 es despertar la pasión nuevamente si sos mujer sobre todo muchos candidatos masculinos super fueguinos ahí si te tratan mal mira otros horizontes porque está lleno el panorama saliendo saliendo pasiones y suerte enfocate en tus pasiones vos pensá que esto que te decía recién hay tanta gente que no tiene talento y está haciendo plata con eso ¿cuál es tu pasión? vas a tener suerte acuérdate me encantó nos vemos hola Capri Capricornio Capricornio gracias por esa suscripción si no te suscribiste todavía suscríbete porfa es fundamental la suscripción Capri bueno recordá mirar tu ascendente siempre lo digo pero este mes es clave porque hay algunos movimientos el ascendente el ascendente tenés que saber la hora en que naciste nada más bueno estas son energías que vamos a ver que sucede del 15 de junio en adelante si viste las lecturas anteriores tal vez si te gusta la astrología sabrás que está Quirón en casa 4 todavía va a estar un buen tiempo ahí que es la parte de familia hogar y estructuras entonces durante fines de junio va a estar Marte ahí con Júpiter y va a estar Júpiter también ahí así que atención Capricornio sobre todo ascendente Capricornio por eso te digo mirar tu ascendente porque te afecta de diferentes formas bueno se va a agrandar todo lo que esté pasando en la casa hogar familia los que no quieren tener hijos atención porque aparte también el nodo norte en casa 5 y también va a estar Venus y Mercurio acá hay muchas chances de que se agrande la familia sinceramente y los que no tienen nada de interés en agrandar la familia el hogar la casa los proyectos creativos sino también pero hay un tema de enfoque hay un tema de Capricornio enfocarse en la familia tal vez también casa 4 familiares que han fallecido familiares que se han ido también así que bueno hay un de nuevo insisto porque los tránsitos duran mucho tiempo sobre todo Quirón en Aries va a estar un montón de tiempo y Júpiter Neptuno o sea nuestra casa 4 va a estar súper tocada súper manoseada la familia hogar todo eso así que bueno o hay familiares sanadores o vos ayudas a sanar a tu familia o hay que sanar dolores que han sucedido en la infancia o dolores con abuelos todas esas cuestiones ¿no? por ahí no sé si sufrís mucho por un familiar que no está esas cosas bueno lo interesante de esto es que Venus en casa 5 en Tauro te va a ayudar a embellecer un poco todo lo que es tus proyectos creativos como ya te digo si tenés hijos es embellecer la relación con los hijos o cómo amás a tus hijos o a tus proyectos creativos cómo das lo mejor de vos ¿no? si sos artista por ejemplo como energía del mes Capri salió este 9 de oros que este 9 de oros es una mujer ya como se ve el 9 siempre remite al ermitaño ¿no? es una energía de medio soledad enfocándose en el valor propio disfrutando de las riquezas de uno mismo también ¿no? eso es lo lo interesante de esta carta me encanta pero bueno es una carta de que digamos hay como un reconocimiento a nivel laboral pero mira que loco que en la parte del trabajo salió el ermitaño también ¿no? mira para mí hay una especie de reconocimiento laboral o económico pero o como que se la está viendo venir o tener algunos logros pero trabajar muy solo ¿no? muy sola mira sale el emperador con el caballo de copas más el ermitaño ¿qué quiere decir? hay como una especie de bases sólidas o hay alguien muy sólido que te propone algo o hay alguien que te ayuda pero está pobretón el asunto todavía igual es re loco porque sale este nueve de oros que es reconocimientos y ganancias entonces hay mucha posibilidad de que Capricornio se esté enfocando mucho en el tema del reconocimiento de las ganancias inclusive el emperador acá es haber formado una base sólida pero ¿qué pasa con esta base sólida? sale el emperador con la fuerza ¿no? es como decir bueno quiero formar esta base sólida pero a la vez tengo que sosegarme un poco por una cuestión de estrés también y hay como una especie de alejamiento también que duele un poco sinceramente posiblemente Capricornio se haya alejado ya hace un tiempo de algunas personas no nos olvidemos que va a seguir estando hasta el 2023 el nodo sur en casa 11 que es la casa de círculos sociales y amistades o sea Capricornio está sacando de su vida amistades que ya no van más o viejos colaboradores que ya no sirvan ¿no? entonces bueno el trabajo se ve como piloteándola como un campeón como una campeona pero no con mucho apoyo sinceramente ¿no? pero lo interesante de esto es que Capricornio solo va a poder porque está este 9 de oro que es una de mis cartas favoritas realmente ¿no? bueno acá sinceramente creo que sí tal vez en los eclipses que hubo en mayo Capricornio se dio cuenta de quiénes eran sus verdaderos amigos quiénes no quiénes apoyan quiénes no porque acá hay como una especie de alejarse ¿ves? como de una especie de trabajo o de algo que era muy pesado o algo muy demasiado estructurado ¿no? o simplemente soltar un poco el temita de darlo todo y ¿ves? tal vez Capricornio tuvo un receso tuvo como un impas que le hizo doler un poquito ¿no? como que no le ha gustado mucho y nuevamente hay una especie de volver tal vez algunos Capri se han quedado sin trabajo por un tiempo o han tenido que detener el trabajo o se ha detenido a la fuerza ¿no? porque es un alejamiento y una especie acá de bueno tal vez una licencia o algo así comentenme Capri a ver qué onda mirá en la mente está la fuerza con el 2 de oros y la torre sinceramente para mí sí hay cuestiones de estrés que pueden llegar a tener un cambio radical o posiblemente Capricornio estaba con varios proyectos a la vez y uno se cae ¿no? Capricornio mirá la sensación que está un poquito estresado por el tema de bueno Capricornio tiene esto ¿no? como característica del signo que le cuesta delegar porque bueno hay unos memes ahí medios tóxicos con Capricornio que dicen ay yo solo puedo yo lo hago mejor ¿no? bueno es un chiste pero Capricornio tiene ese problema que no confía tanto en los demás como confía en sí mismo entonces Capricornio le cuesta pedir ayuda sobre todo en los proyectos que es lo que más se ve ¿no? y bueno ahí está el temita para mí bueno acá en la parte de amigos que es lo que te decía que posiblemente más yo haya sucedido cosas con las amistades y el amor inclusive también acá puede haber amores que entran y salen rápido veloz también inclusive ¿no? pero bueno lo importante de esto es Capricornio que se enfoque en el hogar la casa y la familia puede haber algunas peleas que hay que evitar discusiones que hay que evitar sobre todo acá se ve una muerte y transformación en el hogar también así que bueno puede ser también que los que les venía yendo muy mal empiece todo a mejorar lentamente pero guerreándola se ve mucha energía guerrera acá bueno en la parte de las amistades ves esto este alejamiento que te digo que se produjo ya antes y ahora un lento pero seguro avanzar nuevamente lento pero seguro todos los días un poquito hay mucha energía de moverse lento pero seguro Capri y mira si estás pensando en algún socio o amigo o algo así hay energía de gente que se mueve lentamente gente media pancha gente que no sale de la casa el caballo de oros es un movimiento estancado prácticamente son esos caballos que les pesa ay me hizo acordar de los títulos de la locomotora por favor y la gente quiere lograr cosas sin moverse del sillón bueno puede ser que Capricornio tenga amigos así bueno gente de signo de tierra entonces que puede ser de Tauro de Virgo Capricornio y también energía femenina de signo de fuego que esta gente si se mueve esta gente si activa y creo que ahí está el tema tal vez Capricornio ha estado muy quieto muy quieta y bueno se viene una activación también pero va a costar salir falta gente que mueva un poco más la cola reina de fuego es gente con energía femenina activa gente que tiene energía de Aries que me encanta yo tengo luna en Aries así que me encanta la gente de Aries después puede ser signo de gente de Leo o de Sagitario si estás buscando colaboradores es la gente que más te puede llegar a servir digamos gente que no le cuesta mucho moverse ahí está el tema pero el Capricornio ya de por sí es un signo que se mueve lento entonces hay muchas chances de que bueno necesitas un empujoncito también bueno en el tema del amor en el tema del amor acá qué decirte para mí hay una especie de sanación sinceramente el Nodo Norte como Venus Urano todos estos planetas que van a estar acá durante junio puede ser que entra y salga gente también pero que te hayas dado cuenta que hayas estado con gente media infantil para tu gusto en serio de verdad te digo y hay una especie de reflexionar sobre querer hacer las cosas muy bien o de alguien que te habla diciendo que quiere hacer las cosas muy bien y vos estás desconfiando porque a ver Capricornio hace las cosas bien de en serio este chiste que yo decía de que Capricornio le cuesta delegar porque Capricornio hace todo bien y es cierto que Capricornio lo que hace es planificar es un signo de estratega entonces bueno cuando se da cuenta que la otra persona que tiene enfrente no es tan estratega para lograr esta meta objetivo o simplemente ponerse las pilas en el amor no le gusta perder el tiempo o sea Capricornio realmente su tiempo vale oro en serio te digo bueno y acá está esta energía en el amor fijate que el tiempo vale oro o sea realmente este 9 remite el ermitaño que el ermitaño es el maestro del tiempo bueno mi tiempo vale oro o sea si vos no me ayudas a crecer prefiero estar solo que me han acompañado y es cierto Capricornio te hace esto o sea de verdad díganme si no díganme si no entonces el sacerdote en el medio de la lectura a ver posiblemente Capricornio no tenga algunas propuestas luego esta decepción de este alejamiento de gente que no colabora o mismo si está solo en pareja o estas cuestiones como le estaba como costando un poquito el asunto y hay gente que propone cosas pero la verdad que es medio inestable y en el medio de la lectura sale lento pero seguro haciendo las cosas bien Capricornio quiere hacer las cosas bien siempre en todos los aspectos de su vida así como quiere que todo dure en el tiempo ¿no? es energía volátil a no ser que sean Capricornianos que tengan signos de aire es así hay que ver no es lo mismo para todos hay que mirar la carta astral pero sinceramente veo en el medio de la lectura esto de aferrarse a hacer las cosas bien y de cortarlo con lo que no va más inclusive los que están en pareja mira de hecho acá sale de nuevo la decepción o los problemas sentimentales que afectan a la salud Capricornio si se aferra mucho a algo que le hace mal va a tener que luchar fuertemente para salir de esto ¿no? bueno si estás en pareja ya conviviendo con alguien casa, familia, hogar atención porque mediados de junio julio se toca la casa 4 que es familia, hogar toquemos madera que no le pase nada a ningún familiar la vez que predije esto sucedió así que toquemos madera que sirva para prevenir pero realmente se ve un corte acá ¿no? se ve un corte acá se ve como esto como que hay gente que sobra digamos hay un corte y bueno se acerca si estás solo o sola por ahí te viene a visitar alguien de signos de fuego también me encantan los signos de fuego que se mueven rápido ¿no? que activan eso es lo importante bueno signos de fuego de aire perdón de Aries de Leo o de Sagitario mucha energía masculina bueno y si no si están en pareja allá y demás si estaba medio apagado el asunto acá es muy importante reactivar activar moverse bueno el movimiento fundamental que para mí Capricornio le va a costar hacerlo solo al movimiento ¿no? entonces necesita gente que se mueva que active y bueno mirá como se ve acá a fines al final de la lectura estas lecturas que hago generalmente duran un mes más o menos las energías bueno se ve el ermitaño ir rompiendo todo ¿no? es como a ver Capricornio si venía solo sola tal vez tenga ganas de formar una familia ¿no? lo que estaban ya medio solterones ahí medio solteronas quieren un nuevo amor que cumpla con las normas que haga las cosas bien porque sabes sacerdote en el medio de la lectura bueno te cayó una cartita bienestar esto que te decía mirá el ermitaño con la torre es salir de la soledad o sea los capricornios que venían estando medio solo medio solas quieren salir de la soledad por ahí les va a costar ¿no? pero bueno si sos capri mujer hay una energía de que vos querés activar y desconfías ¿no? mirá me gusta porque al final de la lectura es como que se complementan las energías se ve como media lentitud medio como que me cuesta moverme ¿no? hay un dolor ahí que impide realmente pero me interesa que se activan las energías ¿qué sería? para principio de julio más o menos en adelante tal vez energía femenina está media desconfiada y va a luchar igual para activar con esta persona o sea el capricornio si venía medio frío también quiere hacer las cosas bien pero que las cosas estén encendidas ¿no? para que duren más en el tiempo bueno mucha energía de signos de fuego sobre todo también hay gente de virgo ¿por ahí había alguien que era medio encerrado medio ermitaño? no revimos acá se necesita fuego y pasión activar fuertemente mucha energía la pasión es importantísima mucha energía de fuego no lo digo más para los dos somos hombre mujer lo que sea y energía de signos de fuego de aire de siempre bueno de aire la tengo con aire Aries Leo Sagitario bueno como un consejo bienestar progreso acontecimientos éxito vamos vamos Capri al fin al fin mirá bienestar progreso acontecimientos éxito y suerte o sea cuando vos veas que la cosa se empieza a mover porque claramente la lectura habla de eso de que algo estaba estancado cualquier cosa que hayas pensado cuando veas que esto se empieza a mover lentamente porque va a acontecer este progreso lento pero seguro te vas a empezar a sentir de nuevo exitoso con suerte angelado o angelada Capricornio acordate tengo una lectura la lectura anual yo me quiero morir porque la estuve viéndola otra vez y todo coincide en que de mitad de año para adelante Capricornio ya empieza a salir de todos los problemas que la quejaban así que Capricornio espero que te haya gustado comentando suscribite colaborame un par de cafecitos que no te cuesta nada y nos vemos a la próxima bracitos hola Acuario Acuario que tal como te fue el mes anterior linda lectura no se si la viste bueno Acuario recordá mirar tu ascendente también es claro que lo hagas yo siempre que hago esta lectura con todas estas cartas estrés siempre que hago la lectura con estas cartas hago tránsitos planetarios también así que es muy importante saber tu ascendente y mirar y mirar esa lectura también mirá uy malabares con hacer todo bien Acuario bueno Acuario no trabajando a dos manos siempre no últimamente se ve así Acuario bueno Acuario te decía que mires tu ascendente porque esta lectura es para ver mediados de junio en adelante bueno seguís comprometido con con tus recursos con tus metas soñando en grande a veces soñando por demás inclusive pero bueno ahora los planetas se están moviendo a tu casa tres para los ascendente Acuario que es la casa de la comunicación que yo ya lo había comentado eso el tema es que Marte va a tocar a Quirón Ascendente Acuario tiene a Quirón en la casa tres o sea que algunos acuarianos duelen con sus palabras y algunos acuarianos tienen que sanar sus palabras algunos acuarianos tienen pensamientos que duelen ¿me entendés? o discuten ¿no? atención con todo esto que pase por la mente de Acuario mejor prevenir que curar porque va a estar Júpiter también ahí o sea tu Quirón en casa tres va a estar siendo manoseado entonces todo lo que es el dolor mental el dolor con gente con los vecinos el dolor con primos familiares parientes todo eso va a estar siendo toqueteado entonces si sentías dolor por alguien o pensabas mucho con dolor sobre alguien esto se puede agrandar ¿me entendés? y ahí es cuando tenés que tratar de no discutir de no pelear porque esto va a estar siendo afectado mirá salió esta cartita de me proponen muchas cosas o pienso en muchas cosas y no sé qué hacer mirá esta persona como está me muero está agarrándose la cabeza viste como ese gesto de uy no sé qué hacer realmente tenés muchas copas pero una de esas tiene una serpiente adentro entonces vos tenés que elegir según como más te convenga digamos esta situación Acuario bueno si te gustan mis lecturas no te olvides de suscribirte si no lo hiciste es fundamental o sea acá en Junín muchas personas no entienden lo que es suscribirte imagínate así que es apretar un botón nada más y ya con eso me ayudas muchísimo y podés colaborarme un cafecito dos porque voy a tardar en hacerme millonaria acá en YouTube por lo poquito que estuve viviendo así que Acuario bueno mira el tema del trabajo ¿no? esto que comentaba recién que es posible que uno piense de un modo medio negativo o que piense desde un modo extremadamente soñador cualquiera de los dos está mal digamos ¿no? mal en el sentido de que no hace muy bien a tu progreso ¿no? eso es lo importante que sobre todo los acuarianos argentinos está difícil progresar para todos ¿no? entonces a ver vamos por partes Acuario tenía esto de ves estas riquezas que esperaba lograr tal vez las tiene pero se siente solo ¿ves? mira hay una especie de tomar las riendas económicas si algunos me siguen desde hace un tiempo yo vengo hablando mucho sobre esto entonces lo que sucede acá es que tal vez Acuario haya tomado algunas posibilidades en base a la familia o al hogar o a la casa a ver muchos fines de junio van a tener a Venus en Tauro tienen el Nodo Norte en Casa 4 entonces todos los acuarianos están replanteándose está entrando y saliendo gente dentro de su casa hogar familia ¿no? o tienen problemas con la casa o por ahí algún familiar se va a otro plano ¿no? y bueno hay que embellecer esto de la casa es un gran mes para embellecer la casa y sobre todo también se ilumina el modo de amar ¿no? así que hay un tema ahí no te digo Acuario que es un mes realmente para enfocarte en tu metaprofesión sobre todo los acuarianos que son artistas y demás el Nodo Sur está en su medio cielo entonces ustedes están replanteando seriamente si estudiaron algo si les sirve si hacen plata con esto o no la fama cómo la gente los trata cómo la gente los ve qué hacen para qué vinieron a este mundo ¿no? básicamente bueno la familia va a estar ahí metiendo un poco de cizaña y yo creo que Acuario sinceramente para lo mejor 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 que está expectado acá es para enfocarse en la pareja en el hogar y en los hijos atención los que quieren tener hijos porque me parece que miren la lectura del tarot gitano porque yo me muero bueno los que no quieren a prevenir porque realmente acá Acuario está con el tema de cómo piensa cómo se valora con el tema de ser más serio con el tema de sanar todo lo que duele o con el tema de discutir hasta por lo que duele ¿no? y también embellecer la casa de hogar familia se quieren mudar excelente mes si están dudando de la casa excelente mes para mudarse inclusive ya te digo ojo con agrandar la familia los que no quieren porque hay muchas chances de que esto suceda ¿sí? así que bueno hablando de este hogar casa familia mirá lo que sale ¿ves? yo creo que el dolor sobre todo a nivel pareja consolidar ¿no? los que ya quieren juntarse los que ya quieren dejar de estar solos solas ¿no? o agrandar su casa y demás mirá que hermoso el dolor ya pasó Acuario o sea realmente si sufrías mucho por tu casa porque mucha gente el sueño es tener su casa ¿no? o tener una linda casa bueno lo peor ya pasó y si no trata de que ayudar a que esto termine de suceder ¿no? es excelente el momento que veas esta lectura mitad de junio en adelante todo lo que es hogar casa familia belleza las cuatro paredes ¿qué sucede desde tu casa? mirá el mundo y un festejo a ver tal vez tienen un cumpleaños tal vez tienen ganas de realmente hacer algún evento o algo cosas desde la casa también es muy bien aspectado y cosas que se lancen desde la casa hacia el mundo puede traer hasta un reconocimiento muy agradable muy agradable está muy bien aspectado para los que están en familia para salir de fiesta hacerse unos viajes pero todo lo que es cercano Acuario hasta el 2024 nada de otros países bueno igual esto ya viene pasando desde el año pasado más o menos pero bueno salir del mundo bueno embellecer la relación con los vecinos ir a ciudades cercanas pueblitos de al lado las comunicaciones redes sociales todo eso excelente y mucha felicidad y los que están solitos solitas en el mundo también pasa algo aquí me encanta Acuario la verdad que ya era hora porque algunas lecturas eran muy confusas bueno para los que están solo vos solas para mí hay un secreto o amás a alguien en secreto o alguien te ama en secreto hay alguien que no está siendo totalmente visible ¿no? es como hay un amor en secreto o hay una especie de soñar con alguien bueno hay muchas chances de que este encuentro se dé algunos acuarianos en julio va a estar Venus en Géminis que es la casa 5 y algunos ascenden de Acuario entonces bueno piensen si están solos o solas denle más bola sociabilicen un poco más porque las energías indican que todo se está dando a favor de que ustedes encuentren un amor de verdad nuevo y si no les importa nada del amor energía creativa energía de proyectos artísticos de hobbies hay gente que hace plata con sus hobbies o sea algunos por ahí no lo pueden entender ¿no? pero por ejemplo yo que empecé en YouTube hace un año y pico recién ahora puede monetizar está bien pero empecé jugando empecé digo ¿cuál es mi talento? o ¿qué es lo que yo creo que sé? bueno esto y cuando quise ver aunque sea 10 centavitos de dólar ¿me entiendes? o sea pensalo eso Acuario si tenés algún hobby algún proyecto ojo porque hoy en día mucha gente ya no ya el tema fíjate que el nodo norte en Tauro que también para ascendente Acuario es la casa 4 hogar casa familia por ahí se dan cuenta que pueden trabajar desde su casa es más hay una predicción que dice que que la gente bueno se va a mudar a otros pueblos ciudades cercanas esto que te digo atención no sé si irte a otros países pero por ahí te estás replanteando irte a vivir alquilar una casa en otro lado ¿no? todo eso se está moviendo para Acuario y bueno por ahí hasta encontrar alguien desde tu casa bueno estás solo sola trabajás mucho porque se ve acá que el trabajo pesa bueno abrite las redes sociales Tinder que se yo esas cosas ¿no? y pensá en lo que a vos te gustaría como te gustaría desde el corazón o sea todo lo que es corazón todo lo que salga con amor proyectos creativos artísticos no es joda cuando querés ver tal vez podés llegar a ganar algo de plata por eso también ¿no? pero lo que quería decir del amor acá es que justamente si estás solo sola no te guardes tanto porque la sacerdotisa es estar como introvertido o introvertida ¿no? nadie el amor no va a venir a golpearte la puerta a tu casa menos si estás trabajando todo el día en serio acuario así que hay chances de que te encuentres con alguien que hace mucho tiempo que está ahí o alguien que está esperando que vos des el primer paso hay mucha energía de encuentro sinceramente y de que si vos te concentrás digamos le prestás un poquito más de atención a esto y no trabajas tanto puede salir muy bien eso es lo que me encanta y aparte sale el mundo en la lectura y en el presente cuando veas esto yo creo que sinceramente hay un tema con las pasiones tal vez acuario se está apasionando demasiado con el trabajo está pensando seriamente tal vez encontrar una pareja porque mirá sale el as de bastos con el 9 de copas en la mente o sea o acuario quiere un nuevo trabajo que le dé gratificación aparte mirá esta persona como está triunfando desde el sillón bueno yo hace dos años que trabajo desde mi casa ojo con eso por ahí les sirve a ustedes de inspiración a mí acuario ya viste el trabajo por ahí si estás ganando plata para algunos y les apasiona demasiado pero los estresa porque se ve el estrés acá de nuevo y la necesidad de encontrar la tranquilidad y la calma pero bueno para mí la tranquilidad y la calma la van a encontrar siendo como el gato mirá acuario te voy a leer esto el gato es un espíritu libre rebelde e independiente características de acuario su natural belleza y indomable temperamento lo hacen ser cautivante y adorado por muchas culturas esto que te digo de la casa 3 la casa 3 tal vez es una yo me mudé a 200 kilómetros y ya es otra cultura diferente la gente duerme distinto o sea todo es distinto y los gatos tienen esto de que por ejemplo dice el don el gato te entrega el don de saber poner límites o sea vos trabajas mucho 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 y querés encontrar un amor como vas a hacer si no tenés tiempo si no salís porque está el mundo acá y lo mismo en la pareja tu pareja está apagada bueno pero si nunca salen ni a la esquina juntos no se cagan de risa un rato y bueno se va a apagar y esto es lo que el gato justamente me da la sensación que te lo tengo que decir dice el gato te estás brindando demasiado y no te haces espacios para tu descanso y tu disfrute el gato te invita a trabajar en ser más libre y cortar vínculos tóxicos que te hacen dependiente a otros o a otros dependiente de tu energía hay que equilibrar porque aparte sale la justicia acá en vínculos a ver si te estás comunicando medio mal o no estás hablando con nadie habla si estás hablando por demás no hables tanto mira los secretos y acá sale la sacerdotisa de nuevo por ahí tenés alguien en la mira en secreto a nivel sentimental si sos acuariano hombre vas a tener que comunicarte vos pero proponer un encuentro real y tangible y va a salir la templanza y el 3 de copas o sea te va a traer calma realmente salir un poquito más de juego de acuario no te lo digo más secretos reflexiones empresas acontecimientos presentimientos y a ver fantasía B para mí acuario está fantaseando demasiado con hacer plata con algo que todavía no le está dando ningún resultado entonces bueno hay que soltar hacer pausas desconectarse y activar desconectarse y activar darlo todo todo te agota llega un momento que estás de mal humor ¿entendés? dice secretos reflexiones y empresas acontecimientos presentimientos y fantasía vos presentís que te va a ir muy bien tal vez en este nuevo proyecto que querés emprender pero lo estás reflexionando como que estás en secreto planeando algo que pensás que tal vez bueno bueno no sé si pensar tanto acá me parece que si hay mucha energía platónica de soñar hay energía de mucha energía de agua realmente hay mucha energía de espiritualidad por ejemplo pero bueno yo como capricorniana que estoy en el rubro de la espiritualidad te digo que la espiritualidad también se trabaja hay que arremangarse y hacer nada gratis y todos los días acuario espero que te haya gustado mirar tu ascendente y bueno suscríbete no te olvides que es fundamental nos vemos a la próxima hola piscis 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 gracias por esa colaboración que me vas a mandar yo sé que me la vas a mandar hay un corazoncito que tiene signo pesos ahí pueden hacer transferencias desde todo el mundo bueno piscis lo que te iba a decir recordá mirar tu ascendente es fundamental que mires tu ascendente y que te suscribas a mi canal más allá de la colaboración digo ascendente porque hay movimientos planetarios muy importantes durante fines de junio y julio luego de los eclipses que fue todo muy atosigante para todos bueno como cartita de energía del momento el momento sería mediados de junio en adelante salió el mago el mago es mago de inicios me encanta me encanta ¿sabes por qué? porque la lectura anterior yo me acuerdo que había salido recibe esa llamada y demás las lecturas duran un mes más o menos las energías así que mirarla por las dudas para que no quede ningún caos suelto y coméntame también bueno energía de inicios entonces Pisces lo que te iba a decir del ascendente bueno hay un tema acá ¿no? porque hay varios planetas en casa 1 para ascendente Pisces sí Neptuno en casa 1 el autoengaño puede ser ¿no? de uno que quiere mostrarse de tal manera y no lo es bueno ascendente Pisces estaba mirando esto de que tienen al lodo sur en su medio cielo los ascendente Pisces ¿qué quiere decir? ¿qué es el medio cielo? el medio cielo es la carrera la fama están pasando cosas que te pegan te meten el dedo en la llaga en base a cómo te ven los demás sobre todo si estudiaste una carrera profesional cómo te valorás todo eso ¿no? pero no son excelentes por eso tal vez algunos piscianos tienen temitas económicos dando vuelta ¿no? tal vez te estás replanteando si estudiaste algo si lo ejercés si ganás plata o no con esto todas esas cosas ¿eh? mirá y encima mirá lo que salió el corazón herido dentro de la zona laboral a mí sinceramente me da la sensación de que algunos piscianos tienen trabajos temporales porque tienen meses buenos y tienen meses malos económicamente ¿no? así que acá hay una necesidad de volver a pedirle ayuda a alguien del pasado a alguien que hace mucho tiempo que no es y que encima esta persona del pasado tal vez pueda no colaborarte tanto ¿no? hay una especie de corazón herido en la zona de trabajo bueno ¿qué está pasando con pisci? porque yo siempre insisto insisto que vean el ascendente ¿por qué? los ascendentes pisci tienen a Quirón en Aries desde hace mucho tiempo Quirón es el sanador herido y es el dolor de cómo uno se valora ¿no? entonces pisci va a atravesar muchos muchos aprendizajes en base a lo que es su carrera sus metas la zona de fama y también cómo gana plata en base a esto ¿no? o qué recursos tiene si los demás lo valoran si no lo valoran si vos valorás tus propios recursos porque hay un tema acá con pisis tener que sanar realmente la zona de la valoración ¿y qué pasa con este Quirón en casa 2? va a estar manoseado por Marte y por Júpiter de mediados de junio y todo lo que es julio entonces si se te estaba complicando valorarte a vos mismo en tus cosas digamos de decir bueno yo tengo esto bueno de mí que esto es algo que hay que aprender mucho de los taurinos ¿no? de los taurinos ¿por qué? porque es la casa 2 la casa 2 vibra como tauro entonces lo que pisis tiene que aprender acá es ser más sólido ¿no? a decir bueno yo tengo estos recursos lo voy a compartir con vos si es que vale la pena no o sea no voy a regalarme y todo eso ¿no? entonces bueno ¿qué pasa acá con esta casa 2 del trabajo de la plata? si vos venías sufriendo por la plata o por el tema de valoración esto se va a agrandar ese es el tema ¿no? inclusive otra vez sigue esta energía aguerrida discutidora peleadora ¿no? como que pisis a toda costa quiere lograr algo y hasta si tiene que discutir va a discutir o sea hay un tema esto que sirva para prevenir pisis por favor te lo pido ¿sí? lo bueno de lo que yo hago es que es un tarot medio futurista entonces lo que se viene está bueno tenerlo en cuenta anotate un papelito no sé un recordatorio no discutir no enojarme me vas a acordar al Aníbal Pachano que es uno de los pisianos más locos que conocí en toda mi vida no sé si lo conocen es re discutidor re peleador igual es re exitoso o sea es un tema ¿no? con eso no hagan de la pelea su éxito porque el nodo el nodo sur en casa 10 en el medio cielo les va a traer mala fama o sea van a tener fama de gente mala o peleadora o negativa ¿no? eso es un tema pero bueno realmente hay un tema de pedir ayuda o dar ayuda a alguien del pasado que hace mucho tiempo que no se ve y encima que esa ayuda no salga muy bien entonces Pisis vamos a ver qué sigue sucediendo a ver realmente pasa ¿no? de una ayuda encima sale el mago y acá salió el cuatro de copas que es algunas cosas no las quiero agarrar algunas cosas sí las quiero agarrar sobre todo lo que es plata ¿no? de nuevo sale esto a ver Pisis se ha alejado se ha ido bueno conozco varios a esos pisianos que han viajado en estos últimos tiempos una gana de evadirse del mundo tienen con ese Neptuno en casa 1 los pisianos están recontrevasivos más que nunca ¿no? bueno lo cubro con esto de que ay mirá cuánto valgo voy de viaje a un lugar caro y hay otros pisianos que la verdad que se esconden y bueno también usan el tema de la evaluación para ocultar su dolor ¿no? creo que esto es lo que más está sucediendo lo bueno de esto lo bueno de esto es que va a estar Venus en casa 4 que es todo lo que es zona de hogar familia si tienen algún problema refújense en la familia es muy importante muy 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 importante ponerle amor a la familia hablar con amor cuidado con las discusiones realmente porque ya es algo que sale mucho bueno Pisis a nivel mental el tema de moverse de querer lograr las cosas rápido pero haciendo malabares porque se complica algunos ya tienen a Saturno ahí encima de ustedes entonces es mucho más una cuestión de autoexigencia cuando uno se valora aprende a medir las fuerzas ¿no? y esto es lo que está sucediendo acá esta energía femenina es una reina de fuegos pero es la energía más masculina de todas entonces tal vez algunas pisianas sigan teniendo esta energía de aguerrida de lo quiero buscar lo quiero lograr no me importa si me tengo que asociar no sé con alguien que es polémico polémica estas cosas bueno y se hace malabares con el tema de medir las fuerzas para mí Pisis es clave medir tus fuerzas fíjate si lo estás dando todo no darlo tanto si no estás haciendo nada moverte un poco más porque está esta energía de fuego acá y de sanar esto de quiero lograr todo a toda costa rápido rápido y que se complica lo bueno de todo esto Pisis es que tal vez no tengas la mejor de las suertes estos últimos días de junio principio de julio pero en el amor sí y esto está re bueno mirá el ermitaño con el haz de copas y los enamorados claramente acá puede ser que haya una relación de amor sinceramente miren la lectura de tarot gitano igual por las dudas a ver ya acá Pisis se está sintiendo medio solo medio sola tal vez si está en pareja también es sentirse medio solo aún estando acompañado entonces me parece que Pisis ahora ya como ve que no todo es dinero en este mundo porque a veces lo tiene a veces no y la vida continúa el amor ¿qué pasa con el amor? bueno algunos en julio van a tener a Venus en casa 5 así que es para embellecer las relaciones sentimentales se favorece todo lo que es ahora son proyectos creativos bueno se viene un nuevo amor para Pisis sobre todo para los que están solos o solas los que se sienten que están bien pero en el fondo se sienten solos porque algunos Pisis están muy bien económicamente pero se sienten solos hay una necesidad ya de querer tener relaciones más sentidas de verdad pero hay un tema con esto de lo platónico todavía ojo Pisis con soñar mucho con gente que en el fondo vos sabés que no te da la bolilla que te tiene que dar a ver si no se pueden tocar los cuerpos no es una relación real y esto es importante que lo sepan porque algunos tienen esta tendencia a soñar con cosas que no van a pasar y el amor incondicional y amar a toda costa a pesar de todo para mí Pisis por ahí ha estado con gente que la ha hecho sentir solo sola de verdad bueno el tema de los amigos también hay energía de sanación de moverse lento pero seguro tal vez este mes como no están tan bien económicamente por ahí se guarden un poco estén ahí medio borrando moviéndose lentamente para mí Pisis si escucha este mensaje se va a dar cuenta de que algunas cosas no van y algunas cosas sí y mirá ves algo que ha dolido algo con lo que has tenido que hacer malabares y salir despacito lentamente hay un amor que se sacrifica para mí tal vez Pisis deja un amor por otro porque se da cuenta que esta persona al final o no tiene los recursos que quiere que tenga ¿no? está mucho el tema presente de hacer malabares con esto de medir las fuerzas ¿no? sobre todo si estás en una pareja sobre todo energía femenina me da la sensación mirá ves como que si estás ya en casado familia con alguien estar meditando realmente sobre los recursos económicos que se tiene esta reina de oros es una energía femenina pero de estas mujeres que digamos si no se puede tocar más real Pisis no sé cuántas veces más lo voy a decir porque la reina de oros es una reina es una energía femenina de lo tangible ¿no? como tocarse los cuerpos comer buena comida disfrutar de los placeres bueno Venus en Tauro lo que va a traer es que Pisis quiera disfrutar de estos recursos pero con alguien que está a su nivel a su altura ¿no? Tauro lo que tiene es que disfruta de los cinco sentidos ¿no? o bueno comprarse un buen perfume no sé verse bello invertir en su cuerpo que también el cuerpo tiene que ver con la tierra tocarse los cuerpos comer algo rico disfrutar de una buena siesta por ejemplo ¿no? inclusive inclusive cosas que no se pueden comprar pero que hacen a la felicidad cotidiana y al día a día sinceramente para mí Pisis está reevaluando seriamente las personas con las que se junta y si están a su nivel o no bueno algunos piscianos que están recontra evasivos hay una frase no para todos ¿no? porque algunos realmente tienen una enfermedad grave mental pero sinceramente acá me da la sensación que es una cuestión de valoración personal dicen que si estás muy deprimido durante mucho tiempo que te fijes bien con qué tipo de personas te estás rodiendo porque a veces estás juntando con gente que te envidia te tira para abajo y vos ahí no podés reconocer tu valor realmente ¿no? Pisis así que atención con eso y vamos con el consejito con el consejito Tarot Gitano dice sabiduría comunicaciones empresas suspiros éxito bueno Pisis si no tenés el mejor de los meses o por ahí estás añorando mucho un trabajo que hacías antes o un proyecto que estuviste antes que te fue mejor que ahora ¿no? bueno sale sabiduría comunicaciones empresas suspiros y éxito bueno tal vez estás añorando mucho lograr un éxito con algo bueno fíjate ¿no? usa tu sabiduría el nodo norte en Tauro para algunos ascendentes es hacer pequeños cursos hacer pequeños no sé mirar tutoriales todas esas cosas ¿no? si no te está yendo del todo bien acuérdate sabiduría y comunicaciones tal vez aprender desde internet algunas cosas que tengan que ver con tu trabajo te va a traer éxito y si comentame la lectura suscríbete y nos vemos en la próxima abracitos adiós adiós Gracias.